¿Qué tal? ¡Aire conga! Hola, 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 Facu, ¿cómo andas? Hola viejo, tanto tiempo. ¿Todo bien? Bien vos. Muy bien, muy bien. Volvemos a reencontrar en un bar de aquí, día miércoles. Como si no nos viéramos entre miércoles y miércoles, ¿no? Tanto tiempo, claro, como si la última vez haya sido el año pasado, ¿no? Más o menos. Pero bueno, aquí estamos arrancando un nuevo miércoles que... Tengo un frío bárbaro. Y eso acá con el aire está lindo, ¿eh? Pero hace un frío bárbaro desde el miércoles pasado. De la última vez que nos vimos en Bardo hasta hoy es un frío terrible. Nos hemos quedado tan contentos el miércoles pasado con cómo salió todo. Con el resultado. Y con el resultado que vamos a repetir, ¿no? Sí, yo ahora quiero toda la mierda, todo lo que hicimos. No, ¿por qué? No, tranquilo. No, pero por favor, porque... Y tratando de encortar mi material. El miércoles pasado hemos hablado de nostalgia. Nos hemos quedado muy contentos. Sí. Y Facu no llegó a hacer pero casi nada de lo que tenía preparado con el tiempo. Así que esta es la parte 2 para que vuelva Facu y cuente. No me tiene mucha fe a mí. Yo me tengo más fe de la que Facu me tiene a mí. Porque tampoco es que nos llevamos un montón de tiempo. Yo estoy seguro de que más de lo que crees lo voy a... Para mí un abismo no se para. Pero bueno, capaz me sorprendo. ¿Me bajaste a mí? No. Ah, está bien, está bien. No, 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 me subí a mí. ¿Y esto? Mirá. Ah, bueno. Muy bien. Me gusta, eh. Bien, muy bien. Estaba acá y dije, bueno, ¿por qué no? Espectacular, Fefe. Hola, Fefe. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Teniendo iniciativa. Buenas tardes, ¿bien ustedes? Bien, bien, bien. Estás saliendo al aire, ¿no? Estoy al aire. Está al aire, Fefe. Siempre al aire, Fefe. Always on the air. Muy bien. Muy bien, en English también, por supuesto. La semana pasada te vi muy enganchada también con el Colan, porque ustedes comparten generación. Esta semana yo la veo también afuera igual que a vos. No, yo voy a portar la bandera de la fe nuestra, en que un poquito culturizados estamos. Bien. Sí, sí. Sin lugar a dos. Estos objetos y cositas nuevas. Colosinas, películas, canciones. Sí. ¿Las trajo Facu? Sí, es nostalgia de Facu hoy. Ah, con razón, porque no estaba reconociendo absolutamente nada. ¿Viste? Facustalgia. ¿Viste Colan? Facustalgia. Encima dijo, estas cositas nuevas, que es todo lo contrario. No, bueno. Bueno, saludos para los sin rumbo, están Juanse y Mateo allí. Bien. ¿Podrían seguir con la clase del programa anterior? Preguntan. La verdad que no creo que sigamos con la temática ni idea, porque aparte fue muy formal y con conocimiento, y nosotros no tenemos ni puta idea. Así que bueno, se pueden poner el bucle de las dos horas anteriores también, si quieren. Exactamente. Exacto. ¿Le confirmamos ya que el lunes que viene estamos? ¿A el lunes que viene? Yo les dije mañana les aviso y nunca les avisé, así que ya que están. Ah, bueno. ¿Lo uno que viene o el otro? El que ellos prefieran. ¿Qué tenemos que venir? ¿Las dos horas o una? Y no sé, ahí nos dirán. Bueno. Pero a luchar, ¿eh? Sí, sí, yo vengo. Tenemos que buscar el empate, aunque sea. Yo vengo a boxear. Porque... Cuénteme el chisme. Los chicos de Sin Rumbo nos invitaron a hacer la revancha del bardo que hicimos en conjunto. Exacto. Bueno, ahora será un Sin Rumbo bardeado. Para confirmar la derrota astronómica que vamos a tener, pero bueno. Acá los pusimos a prueba y nos rompieron el traste en todos los juegos que hicimos. La verdad es que sí. Ni siquiera Fefe, inclinando la balanza para nuestro lado, pudo ayudarnos porque no teníamos ningún tipo de salvación. Lo bueno que también Fefe es la operadora de ellos. O sea que hay que comprarla, hay que sobornarla. Sí. Debería ser imparcial aquí en este caso. No, no, Fefe. No. Nunca, no te olvides de tus orígenes. Así que tenemos que ir a ganar de visitante, Colán. Sí, hay que ganar de visitante porque como nos gusta a nosotros hacer la épica, ¿no? Yo me voy a pasar el fin de semana estudiando todo lo que encuentre. Todo lo que encuentre lo leo. Bien, muy bien. Colán, mirá libros, por favor. Tengo que mirar libros. ¿Pero de qué va a ser? ¿Pero van a hablar del libro? No sé, hay que estudiar todo. Nunca los escuché hablar de un libro. No creo que ahora... Bueno, vos estudiaste todos los jugadores posibles. Ah, bueno. Porque yo creo que fútbol hay. Bien. Se viene Iván de Pineda 2. Sí, sí, tal cual. No, pasa palabra. Arreglamos después del programa. Perfecto. Ok. La ventaja que tiene Facu es que los millennials no sabemos leer. Claro, bueno. Centenas. Sí, pero yo ya no tengo memoria. Solo tiktoks. Claro. Por más que lea, no recuerdo. No se me fijan las cosas. No, bueno, yo tampoco. Yo estoy en el medio. Ni una ni la otra. Claro. Inservible total. Totalmente. Ni una ni la otra. Dios mío. Bueno, yo tenía miedo de quedarme solo en este viaje. De que ustedes no reconozcan nada de lo que les voy a mostrar. Y dije, me tengo que traer un jovato conmigo. Ajá. Y aproveché que había un jovato en Bahía, que generalmente lo sacamos por videollamada. Claro. Pero hoy lo tenemos. Y mientras le doy el mate, lo vamos a presentar. El señor Matías Lupari, mi primo. El columnista de música. Está en Bahía. Hola, Mati. No te escucho, no te escucho. Hasta ahora sí. Ahora sí. Ahí va. Ahí va. ¿Cómo andan? Bien. Bien. ¿Vos? Yo bien. Con un poco de frío. Sí. Igual estás abajo del aire. Literal. No, acá estoy a pleno. Está en 24. Porque vos sabés que yo hoy tenía frío, pero casi que tengo más frío ahora que cuando llegué. Hoy más temprano. Y cuando llegué dije, hace frío, pero no hace tantísimo. Y acá adentro no hacía tanto frío. Entonces lo puse a 24, no lo puse más alto. Pero bueno, se mantiene. Sí. Yo cometí el error de bañarme antes de salir. Lo subo ahora. Ah, bueno, claro. Y fue duro. Fue una caminata compleja. Sí, sí. ¿Solo porque iba a salir en cámara fue el baño o...? Por supuesto. Fue para eventos especiales. Me parece fantástico. Bueno, había un científico de no sé dónde. Seguramente a Estados Unidos. ¿Qué? Estuvo 8 años sin bañarse. Ah, lo vi ayer. Lo vi, claro. Y salió estos días en... ¿Pero por experimento? Por experimento, experimento. No sé que habrá experimentado porque tampoco ahonde mucho. ¿Y sabe lo que experimentó? Seguro el divorcio y el alejamiento de todas las personas que lo rodeaban. Sí. Probablemente. Che, boludo, tan loco. 8 años es una realidad. Lo que hace la gente por la ciencia. Terrible. Che, déjenme decirles que esto está hermoso acá, eh. Esta era... Ah, vos no escuchaste. Acá estábamos de antesala. Lo hablamos. No, pero lo hablamos en el programa... No sé si el primer programa que yo estuve. Sí. Se comentó. Pero decílo vos. Él nació... Claro. Creció acá, boludo, corriendo en estos rincones. Claro. Exactamente. Tengo recuerdos del pequeño Matías. Qué loco. Ahí está. No, pero me fui como a los 5 o 6 años igual, ¿no? Claro. Fue como un tiempo muy breve. Pero bueno, siempre seguimos frecuentando porque había siempre gente acá y veníamos... Mal. Ah, y vos no sé si te enteraste que había más gente de nuestra familia no corpóreamente. Bueno, bueno, bueno. Uy, 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 uy. Vamos a contar. Hoy cerramos ciclo. Sí. Hoy fuimos a hacer la visita correspondiente. Fui. Bien. Yo lo acompañé para que no tenga miedo. Bien, bien. Hicimos la visita correspondiente y ya ciclo cerrado. Imagino, ya no... Esperemos. Sí, sí, ya está. Estuvo bien al fin, estuvo lindo. Fue como una... Un lindo paseo familiar. Sí. Bueno, no sé si... Sí, sí, sí. Terminó siendo algo interesante. Muy bien, muy bien. Me parece muy bien, me parece muy bien. Bueno... Si Amanda está feliz. Sí. Eh... Hicimos visita a cementerio hoy. Eh... Pero me pasaba que cuando me tocaba ir con mis viejos, era... Había... Era como una... No sé. Una costumbre de todos los domingos, cementerio. Claro. Y yo de chiquito, dejame hinchar la bola. Ahora, hoy, que hace 10 años que no iba, era un paseo como... Che, a ver cómo está esto. Y sí. Y sí. O es algo que no lo haces. Entonces ya que sea algo fuera de lo rutinario... Sí. Eh... Le da lo interesante. Vos creés que... Pará. Pero vos creés que era lo que había que hacer? No. Ah, bien. Pero bueno... Pero todos fuimos por vos, boludo. Ante la duda. Movilizó a toda la familia. Movilizó a toda la familia loco, boludo. Es como... Yo no creo en la mufa y en esas cosas. Pero si nombran a alguien que supuestamente está tirado en mufa... Y yo me toco un huevo. No creo. Pero no... ¿Qué me cuesta, boludo? Por la duda. Esto costó mucho, boludo. O sea... Nos fuimos muy lejos, todos en auto. O sea... Pero fue una linda experiencia. Sí, estuvo bien. Y acá, porque si vino, te lo dijo explícitamente Samantha y quienes estaban alrededor de Samantha y alrededor nuestro, que tenías que ir, que era eso lo que tenías que hacer. Entonces como que no lo considerabas necesario. No, es que cuando yo llegué ahí, le decía a ellos, no hay nada para mí ahí. Pero bueno, si arregla algo, vamos, qué sé yo. Que vuelva Samantha, dice Flor. Y un día tendría que volver, la verdad. Lo están pidiendo eso. No. Por favor. Bueno, pero... Que no canalice más conmigo. Ay, Dios. Sí. Te agarraron de punto el otro mijo. Terrible. No solo los vivo. No, 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 no. Pero bueno. Ya ha quedado lejos. Ya está. Cerrado el ciclo. Ese miércoles se ha cerrado el ciclo. Se ha cerrado la historia paranormal de barda hasta que vuelva Samantha o hasta que volvamos a... Porque así es. Nosotros... Nos gusta ese tema. Nos cagamos hasta las patas. Queremos hacer algo. Nos cagamos hasta las patas en vivo. Decimos que no lo vamos a hacer más, pero tenemos otra cosa similar planeada. Sí. Y tenemos ganas de ser parte 2 también. Sí, sí, sí. Bueno, pero si sos un cagón, por lo menos capitalizalo vos, no me entendés. Es verdad. Ahí está. Hacé algo con eso. Ahí está. Qué tan cagón es alguien que quiere repetirlo, no? Claro. Bueno. O masoquista sería la palabra. Claro. Ojo, que hay algo de eso, parece. Exacto. Y sí, bueno. ¿Quién te dice? Me parece muy bien. Bueno. Voy a aprovechar que llegamos con el programa anterior. Sí, sí. Muy bien, Fefe. Muy bien, Fefe. Había gente ahí comentando y escribiendo y vamos a pedirle, por supuesto, que le den like al vivo y que se suscriban a los que no estén suscriptos. Y vamos a hablar de nostalgia nuevamente y vamos a ir un poco más atrás de Generación Collan. Sí, temazo. Qué lista es esa? Tiene que ser una mía. Bien. Es el... ¿Cómo se llama? El Palette de Bardo. ¿Ah, sí? ¿El Palette? Ah, bueno. Bien. ¿Y quién cargó esa música? No sé. Eso estaba acá desde siempre y hoy lo dije porque no, no tenía ganas de escuchar la canción desde siempre. Che, pero esto es hiper vintage. ¿Qué es? No llego a escuchar. No, esto es Rag and Bone Men con Calvin Harris, ¿no? Ah, ok. Sí, seguro, Calvin Harris. Es muy Calvin Harris. Sí. Me parece que es de cuando yo le dejaba en la botonera los temas a Juanelo y han quedado ahí. Y han quedado ahí. Exacto. Bien, Fefe. Bien, Fefe. Buen hallazgo. Sí, sí, totalmente. Totalmente. Aparte eso es un temor. Sí. No me acuerdo dónde iba. Nostalgia parte 2 con cosas de Facu. Aprendimos de los errores del miércoles pasado que íbamos a meter todo y hubo un qué pasó, creo que el miércoles pasado sí hubo un qué pasó en la semana también metido por ahí. Sí, estaba en nada. Este miércoles full nostalgia, porque aparte del qué pasó en la semana puede tener inclinaciones místicas para mal, teniendo en cuenta de que... Claro, teniendo en cuenta de que... Yo por lo menos esta semana me voy a mantener callado en silencio. Sí, sí. Y esperar miércoles que viene. Sí, tal cual. No voy a decir nada. Bien. Aplicando lo que dijo Facu recién. Lo que dijo Facu recién, que hacía su concepto de mufa y demás. Pero zafaste de la crucifixión en este trayecto. Sí, por supuesto. Claro. ¿No te lo vas a jugar, cagón? Me salió bien. No, hay que saber cuando retirarse, Facu. Está bien. No, ni en pedo me la juego, no, de ninguna manera. Pero rival, aunque sea pronóstico de rival. O Colombia o Uruguay. Está bien. Está bien. Algo me dice que cada uno de esos dos sale. Hoy, mañana ya me lo podés decir. Mañana te lo digo. Yo hoy no te tengo la respuesta, pero mañana te digo. Igual hay algo que le ganan a Sin Rumbo y nunca lo van a poder vencer. A ver. ¿Nosotros a ellos? En hablarle a una chica. ¿Eh? En hablarle a una chica. Ya descubrí su talón de Aquiles. Ustedes hablan con mujeres. Ah, sí. Dice eso y nos quedamos paralizados 100%. Che, pará. ¿Qué es Sin Rumbo? Sin Rumbo es un programa que sale los lunes. Porque yo estoy muy colgado. Claro. Los chicos, nosotros estamos invitando gente de otros programas de la programación de Grama. Tenemos que seguir porque hicimos dos veces y quedó ahí. Che, pero está... Porque tiró como... Los trató... O sea, no saben hablar con mujeres. Horrible. Los liquidó a los chicos. No, pero lo dicen ellos, no es que lo estoy diciendo. Ah, bien. Sí, sí, sí. Porque fue como un palazo en la cabeza. Tampoco lo negué. Tampoco te creas, Fefe. Pero bueno, dejalo ahí. Claro. Facu sí. Por más con un habla. Porque yo tengo pareja hace 18 años. Bueno, pero sabría hasta donde yo soy mujer. Y Colán tiene una mamá. Sí, bueno. Ah, Colán no habla conmigo. Pero... Bueno. Sí. Bueno, con Flor también. Con Flor también. Ya son dos. Es verdad. Sí. Hay contacto. Hablé con mi abuela fallecida. Bueno. Es verdad. Bueno. Eh... Son cuatro. Son cuatro. Lleva la cuenta. Perfecto. Estamos ganando. Bueno, voy a retomar una cuestión que estábamos diciendo que le den like al video, que se suscriban. Sí. Y como vamos a hablar de nostalgia. Sí. Eh... Pueden aprovechar para mandar audio. Si... Tienen algo que les produzca nostalgia, película, videojuego, vamos a hablar de música, un poco de todo. No me lo juego ni en pedo. Objetos, comidas. Eh... Todos los que... Lo que quieran agregar de nostalgia al... 2-9-1-4-7-2-49-85. No sé decir un número. No sé. Que sea audio, por favor. Está ahí arriba. Está ahí arriba. Sí, lo hice. Bien. No es tan difícil, boludo. Ahí. Sí, es difícil. Lo único que hice hacer me salió al revés. Así. No, lo que me acaba de pasar, boludo. ¿Qué pasó? Si esto quedó en cámara... ¿Qué pasó? Después de decir no es tan difícil señalar a un número, iba a tomar mate en el micrófono. Y se así... Qué pedazo de idiota. No, hay que ver. Yo tengo la compu que hay que ver. No, no, no. Mira. Bueno. Podemos empezar con el recorrido. Ahí lo veo, ¿viste? Vamos a empezar con el recorrido hablando de objetos de mi infancia. Ah, primero. Sí, es fantástico. Sí, sí. Yo casi traigo un objeto, me olvidé. Yo también. Y te iba a decir que... Tenía un objeto, pero bueno, ya ahora no tiene gracia, boludo. Bien. Yo iba a traer algo, porque estoy seguro que el Colan y Fefe traje una foto igual, pero lo iba a traer físico, porque estoy seguro que no saben qué carajo es. Y les quería preguntar antes de empezar... Yo voy a hacer un paréntesis. Yo como me tengo mucha fe, voy a ser totalmente sincero. Y lo que no me suene, o lo que no me suene tanto, voy a decir, che, no tengo ni idea. Está muy bien. Y lo que sí iba a ser... Sí, por supuesto. Pero yo porque tengo mucha fe. ¿Vos qué edad tenés? Yo 23, soy del 2000. 23, boludo. Puede ser tu hijo. Del 2000, boludo. Estábamos jugando los Red Hot Chili Peppers ahí en Californication. No digamos que estábamos... Bueno, yo era más chico. Pero yo insisto en que obviamente hay, sobre todo con Facu, hay una diferencia, pero tampoco es una locura. Entonces, hay cosas que habrá agarrado seguro que no... No puede ser que no haya agarrado... Algo así. Sí, sí, 100%. Mi pregunta. A mí me pasa que yo relaciono la infancia con el verano. Mira. Pero no sé por qué, pero yo pienso de cuando era chico y la imagen de mi mente es en verano. Y quizás, no sé, las colonias de verano, las vacaciones... Yo no fui a colonias de verano. Bueno. ¿No fuiste vos? No, pero por ahí por vacaciones... Claro, el viajar, capaz de viajar, no sé, a la playa o algo. Puede ser. Y muchas de las películas o cosas que veo que como que vuelven a la infancia del protagonista es en verano. No sé si hay algo, si me pasa a mí, y estoy flasheando, o si todos tenemos algo de eso. Ay, Dios. Que no puedo superar el zorro con el micrófono. Es espectacular. Che, es interesante esto, igual que planteás, ¿no? Es loco. Porque claro, uno por ahí asocia algunas cosas, andás a ver, ¿no? A mí no. O sea, depende del recuerdo. Claro. Pero es como si vos ten... Viste que hay gente como que se acuerda del pasado en blanco y negro, no sé, una cosa así. Sí, claro. Como esto, pero a vos te pasa que está en verano. Exacto. Claro. Con una estación particular. Sí, es más, si me trato de pensar recuerdos de invierno de chico, es como... No, quizá tener recuerdos de invierno de, qué sé yo, cuando nieva, que acá ha nevado poco, entonces qué sé yo. Bueno, mi recuerdo de chico de invierno es 2009, por ejemplo, 2007, no recuerdo cuando fue, que fue nevada terrible. Y eso es un recuerdo de invierno, pero después no sé. Claro. Vacaciones de invierno no registro yo. No. De mi infancia. Bueno, yo... ¿Sabes cuál registro? Gripe A. Que Gripe A estaba en casa, eso fue una mini cuarentena. A mí lo que me pasa es que yo cumplo años, de hecho, cumplo años ahora en la brevedad. Claro. Y en julio, en pleno invierno, yo tengo recuerdos de mi cumple. Claro. Tengo cosas de eso. Claro. Pero de todas formas, esto que decís, cuidado que hay como, quizá los recuerdos más fieles que yo tengo de la infancia, esos sí están relacionados como, no sé si verano, pero otoño, primavera. Pero... Claro. No sé por qué. Como... Quizás es como una temperatura súper agradable, donde vos estás disfrutando y algo te marca, ¿no? Y te quedas... En remera, jugar a la pelota. Sí, sí. Puede ser que haya algo. Ir a la playa. En navidades. Es como... Sí. Todo es como un calor, ¿no? Claro. Puede ser, ¿eh? Sí, esa verdad. Bueno, yo cumplo en marzo, entonces mi cumpleaños también va por ahí, no hay frío. Eh... Bueno, curiosidad. Si quieren arrancamos... Creo que había puesto objetos primero, ¿puede ser? Ah, ovni, nostalgia. Es así. Sí, mirá. Uy, uy, uy. ¿Te acordás de esto, Matías? Por supuesto. ¿Cómo no me voy a comer? ¿Vos viviste esto? No sé qué es puntualmente. Yo veo estos... No sé qué es. Esperá, esperá, esperá. A ver, a ver, a ver. Estos que son tazos. Muy bien. ¿Viste? Lo tenía, lo tenía. No sé si era exactamente eso, pero sí, es tazo. Y es más, hasta el tigre este me suena muchísimo. Ah, no, bueno, pero ya... Es de los chetos, pero es el mismo que ahora. Sí. Claro. Ahí está. Menos mal, porque yo ya me asusté. Igual ahora no está más, me parece. Por esto de... O sea, se me cruzó por la cabeza su carita, por eso no dije cuál era. Che, pero si está, sigue estando. Y pero ahora con lo de la ley de etiquetado frontal y todo eso, me parece que no hay más animales. Cambiaron al tigre por un coso negro así gigante que dice exceso en... Claro. La cara del tigre. La cara del tigre. El hexágono ese. Bueno, estos eran tazos 3D, se llamaban, que si vos lo movías un poquito, el fondo variaba. Sí, recontra. Mirá, yo tengo una anécdota, una anécdota, entre comillas, muy rápida con nuestra abuela. A ver. No, no, pero... Uh, se abre el ciclo. Va a salir muchas veces hoy mi abuela. Bien, bien, bien. Probablemente. Y me trajo... Somos primos, seguramente ya se han perdido los cuentos. Claro. Pero que yo me acuerdo que iba a pasar como veranos a la casa de ella y salían, creo que 25 centavos los paquetes. Claro. De cheetos y estas cosas. Y yo quería tazos para jugar con mis amigos, no sé qué, iba a pedir todo el tiempo, pa, 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 pa. Y me acuerdo que yo volvía acá, después de estar mucho tiempo lo de mi abuela, volvía con, no sé, 50 tazos. Claro. Y el hígado destruido. Todo reventado, descompuesto, de comer conitos, mendonés, chisitos. Pero bueno, sí, mi abuela siempre taca, taca, taca. Claro. Es más, para mí no son chitos, son chisitos. Chisitos, chisitos. Nosotros crecimos con chisitos. Es más, yo les decía chetos, ni siquiera chitos. Claro. En un momento hubo esa transformación, ¿no? Sí, no sé si por algún quilombo de la marca debe haber sido, porque era la misma, pero cambiaba el nombre. De hecho, chisitos era una marca. Chisitos era la marca, claro. Como sabora, viste. Claro. Ah, mirá, me acabo de enterar, viví con la ignorancia. ¿Y cómo se llama el producto, entonces? Claro. Algo de maíz, no sé qué, algo, es de maíz, ¿no? Será algo, tipo copo de maíz, no se llama. Ah, puede ser, eh. Copo de maíz. Maíz frito, no sé, la verdad. Investiguemos esto, por favor. Sí, 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 sí. Pero sí, para mí la marca... Ya me puedo investigar. Ah, Fefe investiga, enseguida. Fefe investiga. Mientras el Conan busca, ¿tenemos otra imagen? Bocado de queso, me dice Google. Bocado de queso, y podría ser tranquilamente, aunque menos queso. Cheese puff, cheese curls, cheese balls, quesitos, quesoritos, chisitos, chetos, chowis o sufilitos. Anda acá. Ah, bueno. ¿Me confirmás que el chisito sea una marca? Eh... Lo busco. Claro. Yo estoy convencido. Yo no me acuerdo, eh, de ver el paquete de chitos que diga chisitos. No me acuerdo. Sí, yo sí. Con Z, creo que era. Con Z, sí. Un aperitivo de harina de maíz con sabor a queso. Ahí está. Un coso de maíz. Compró una receta por 100 dólares, inventó los chisitos. A ver, estoy leyendo un título de una nota, eh. Y creó una marca global. Sí, que tiene infobail. Me apareció un tipo en la pantalla. Pero chisitos no existe como marca. Chowis. Elmer Doolin creó los chetos en 1948 y este producto se transformó en uno de los más populares de su empresa. Antes me gustaba. Capaz que esto es Efecto Mandela, eh. Eh... Y seguro, seguro. Eh... Sí, puede ser. Pero bueno, es un multinacional de conocimiento alimenticio. Eh... ¿Qué me importa esto? Decime si era una marca o no. Continuando la temática de Subite al Bondi que hablaron de Efecto Mandela. A ver. Claro, no. Mirá, ahí está. Eso no es ni acá. Pero... Yo me acuerdo de haber visto el mismo packaging que... Chisitos busqué tal cual. Claro. No existe. Mirá, acá dice que eran un snack, cuando los creó en 1948, eran un snack a base de harina de maíz más aireados que los fritos y con sabor queso. No dice que eran chisitos. Entonces, quizá no... Quizá chisitos por... ¿Por qué le decimos chisitos? Atención, cuidado. A ver, a ver, a ver. En Argentina los conocemos como chisitos con Z. Eh... Y esto tiene que ver con que era el hombre con el que llegó la marca al mercado local. Claro. Era una marca. ¡Sí! ¿Pero por qué mierda no aparece, boludo? En ninguna imagen. Lo mismo sucedió con las Lais, las Lais, las papas fritas, que en el país se las conocía como Frenchitas. Ah, claro. Eh... Sí, no, ahí igual yo. Bueno, eh... Los famosos... Mirá. O sea, chisitos era una marca. Yo le dije conitos y se llama... Es 3D la marca. Claro. No son conitos. Mirá vos, bueno, pero... Tienen forma de conito, boludo. Sí, bueno, bueno. Mirá vos. Che, y vos decís que ya no te gustan los chisitos. Sí, sí, como igual, pero antes quizá comida más que ahora. Ahora ya como... Como uno, dos y ya no me la puedo. Sí, pero... Y prefieren... Viste que hay gente que prefiere el lado B, o sea, los chisitos como... Ah, los baratos. Sí. Sí. Y hay gente que prefiere los... Yo soy de los que prefiere los chitos. Los chetos. Sí, sí, sí. Yo también. Yo prefiero los boom. Sí. Antes que los chitos. Ah, los que tienen... Agujeritos. Agujeritos. Es que es como una versión fast food del chipá, el... ¡No! ¡Boludito! Porque tiene sabor a queso. Ya está, la mierda. Pero... No puede ser. Ya está, no. Pero... El chipá es algo muy superior. Por eso, por eso, por eso. La versión... Fast food del chipá. Claro, fast food. Para mí no se le acerca, pero es como otra cosa, otro universo, boludo. Eh, sí, sí. No, por eso no se compara. Eh, pero... Sí, antes comía más que ahora. Ahora quizá... Eh, incluso voy por otro... Estoy muy con papas fritas últimamente. ¡Cien por ciento! Es que las papas fritas son los mejores. Chisitos, comida de niños, ya está. Es mi discusión con Sabri. Eh... No, no sé. No, pero es que no sé. Ah, no. ¿Por qué comida de niños? ¿Cuál prefieren? ¿Si los baratos o los chitos? Claro, claro, claro. ¡Cien por ciento los baratos! ¡No! ¡Qué bárbaro! Creo que no soy capaz de diferenciarlo. Porque nunca fui un... Y unos son medio de plástico, no tienen gusto. ¿Cómo, boludo? Hay unos que te revientan las encías, boludo. No, bueno, pero... Ahí supongo que me daré cuenta, pero... Hay unos que son basura y otros que son chisitos. Claro, claro. No, obviamente, obviamente, si me dan a elegir voy a los chitos, pero cien por cien. Ah, bueno. Cien por cien. Lo que pasa es que si vos me los das sin coso... Mirá, Colán. Estos así son los baratos. ¿Medio kilo? ¿Dos mil pesos? No, hay más barato que esos. Estos son chitos. Claro. Es que esta es la forma del chisito. El que tiene el agujero en el medio, ¿qué es? Un anillo. Estos son los mejores. Esos son los booms, sí. Bueno, esos sí. Estos son horribles. Sí, hay unos que se te meten en los dientes y no podés ni hablar. No, eso es horrendo. Los de plástico. Claro. Hay unos que son como de... Estos que son así redondos son un asco. Esos son los baratos baratos. Y estos son buenísimos. Estamos reventando. Son enormes. Esos son los booms. Yo los pongo como en segundo lugar a los booms. Digamos, es como, bueno, si no hay chitos, comamos esos. Pero si tengo que elegir... O sea, son los más dolorosos, lo malo que quieran, pero nada, son espectaculares. Sí. Igual yo voy por booms. Me gustan más. Mirá. Bueno. Son como muy intensos los chitos. Ahora han bajado una bocha igual, eh. Han bajado la intensidad. Bueno, pero te dura más. Porque si son más intensos, comes menos y te dura más el paquete. No sé si comes menos. No hay chance de comer menos. Ah, bueno. ¡Siguiente foto! Pero miden un poco. Por favor. A ver. Oye. ¡Mirá! ¡Muñequitos Zubus! ¡Mirá! ¡Mirá! No, acá sí que no llegué. Tienen puta idea. Sí, sí. Zubus, claramente, pero... Che, qué verdad, boludo. No los muñequitos, eh. Claramente no existían las impresoras 3D. ¡Qué espanto! Mirá el guitarrista, Matías. De ahí te inspiraste, boludo. Ese fue mi, claro, mi inspiración para dedicarme a la música. El de Gorrito siempre me pareció que era Larry de Clay versión Zubus. Sí, sí, sí. Y después me acuerdo de la de los patines. Che, pero qué fiero, boludo. ¿Eso son reales o...? No sé si era así. ¿Estás seguro que no los hizo alguien eso? No, no. Lo que a mí me... No me acuerdo de cómo venían. Porque qué venían. ¿Adentro del paquete? Ah, venía un paquete de caramelos. Lleno de aceite de chitos. ¡No! ¡Ah, sí! ¡Ah, los Zubus, boludo! No, está bien. Pero si vos comprabas caramelo suelto, ¿de dónde mierda venía el juguete? Eh... No sé. ¿No lo canjeabas como por papelitos? Capaz. Alguna movida de esas. Sí, sí, puede ser, eh. Che, éramos... Éramos más ecosustentables en su momento porque... Sí, eso es plástico, boludo. Bueno, pero... ¡Claro! Toda la mugre... ¿De qué te pensás que está hecho, boludo? Pero pará. Toda la mugre, las botellas, todas las canjeábamos por otras cosas, no las tirábamos a la basura. Bueno, antes iba a cambiar botellas por cosas, ahora vas a cambiar botellas por una... Claro. Botellas de cerveza por una cosa de Coca-Cola... Bueno, bueno. Hablemos de cambiar envases. Sí, bueno. En nuestra época envases de vidrio. Sí. Nuestros viejos tenían cajones de un cumpleaños con los cajones con cerveza y de un día para el otro no estaban más. Claro. Y veníamos con helados de la COPE. Claro. Porque los hacíamos... Te daban plata. Claro, te daban plata. Al principio te daban la plata en física, en monedas. Claro. Porque ahora los cambiás por otra botella llena, digamos. Pero antes vos podías... Claro. Te daban plata por llevarlo. Sí, yo tengo el recuerdo de que los llevaban a mis viejos también a la COPE. Sí, sí, sí. Era robarle a nuestros padres. Bueno. Siguiente imagen, por favor. Tiki-taka. Uf. Uf. Ese taca-taca, boludo. Sí, bueno. Sí. Esto es el mexicano. Es el mexicano. Lo que me rompí los dedos con esta porquería. Sí, qué cosodioso. Es increíble. Nunca pude hacerlo funcionar. No, yo tampoco. Yo me acuerdo, me acuerdo. A vos y a vos te salían. Estás jugando en el patio y eso con esta cuestión. Sí, sí. Se me hacía un ruido. Sí. Y me acuerdo que en, bueno, video match y toda esta cuestión de Tinelli en su momento, había gente que iba y hacía giladas con eso. Sí. Y vos querías ir y te rompías los dedos después. Sí, sí. Pero era divertido, boludo. Te jugabas la vida un poco. Entre nosotros, después de los diez minutos se pasaba de ser un juguete a ser un arma y nos cagábamos a palo. Nos cagábamos a palo. Boleador, ¿eh? Claro, boludo. Nos reventábamos con los clases. Sabés las peleas. Chichones, boludo. Te das la cabeza con un coso de esas. No, te revienta. Te deja, te deja, te deja, te deja turuleco. No, terrible. Es un arma, boludo. Sí, sí. No, lo que me ha hecho mierda los dedos con eso. Ay, le estoy dando el mate a él. Uy, Dios. En la siguiente imagen, hay algo que para mí el Colin lo va a... Uh, bueno. Sí, ya hay más generación tuya. Sí, sí, sí. Yo cuando dije video machi, Tinelli, también me estaba acordando de esto también. No sé cómo se llama. Diabolo Bronco se llama. Ahora qué es. Diabolo. ¿Cómo se va a llamar Diabolo? Un juguete para niños. Es un reloj de arena que se usa para hacer juguito. Claro. Pero, boludo, yo no sé cómo esta cosa igual genera tanta... Cómo se hace mainstream algo, ¿no? Sí. Porque es una gilada, boludo. Sí. Y cómo hay gente que pasó 10 horas por día haciéndose experto en esta mierda. Sí, totalmente. No, hay gente que hacía cosas increíbles, boludo. Y después, obviamente, como el tiki-taka, llegabas a tu casa, lo querías hacer y te rompías un diente. Sí. Pero bueno. Primeras etapas de frustración. Exactamente. Exacto. Curtite, pibe. Claro. Tomó un diábolo. Exacto, exacto. Era la primera. Ni hablar en casa de pegarle contra la pared o algo y que venga tu viejo y diga, pero la concha, marcaste la pared. No, pero yo jugaba en el patio. ¡No! Sí. Yo iba al patio porque si no... No es que era una pared, es que con la suerte que me caracteriza de siempre iba un vidrio derecho. Bueno, en el techo ha caído varias veces. Ah, vale. Uh, sí, sí, sí. Ay, Dios. Sí, sí. Eh, siguiente imagen. Ay, Dios. Láser. Uy, los láser. Eh, boludo, están entrando en todas. Lo ves de una y esto te lo cancela YouTube al toque, o sea, porque no sabés bien qué están viendo. Sí, sí. O en un arma o... Cuidá. Muchas cosas. Con las pilitas de mierda esas. Sí, boludo. Me mataba los que tenían formita. Vos podías comprar que tenían un dibujito particular. Le cambiaba la punta. Sí, tenés razón. Yo me acuerdo que mi vieja decía, no le apunten a los ojos porque te dejan ciego. Sí, sí. No era cierto, sí. Y creo que no. No, no creo, boludo. O sea, capaz lo tenés que tener diez minutos apuntado al ojo. Yo creo que si tenemos que nos ponemos un láser acá, lo probamos porque somos así de imbéciles, pero... Sí, sí. Pero igual estaba bueno por ahí. O sea, hoy digo, yo me acuerdo que tenía una maestra que daba clases con ellos y mostraba en la... Claro. Eso estaba cheeso, pero nosotros, boludo... No, molestar al vecino, apuntarle a alguien. Sí, sí, sí. El otro día estábamos jugando porque a Fefe le dieron una lapicera que tenía un... ¿Te acordás? Sí. De Batman creo que era. No, de Star Wars. Ah, de Star Wars. Claro. Perfectamente dibujado. Muy bueno. Tenemos como una hora y pico. Y además tiene un alcance zarpado. Sí. O sea, si vos de repente te ponés a joder desde un edificio así a una cuadra de distancia en la cara a alguien, llegaba. Está bueno. Está divertido. Bueno, la escuela empezaba en los quilombos. El que iba y le apuntaba a la maestra. Sí, sí. Bueno, pero bueno. Está bien. Son cosas divertidas. Es como que yo lo veo igual. Digo, wow, qué recuerdo. Después te ponés a pensar que es bastante una pavada. O sea, qué tanto podés hacer con eso. Pero bueno. Claro. En ese momento era una locura. Y parte del ingenio te estimulaba también a hacer cosas diferentes, no sé. Sí. Bueno, apuntarle a un vidrio, a un espejo, a ver qué pasaba. Totalmente. Eh, siguiente, please. Esto... Colin no, ¿no? Sí. Ah. Estos lápices eran... Lápices flexibles, sí. Yo acá ya era más grande. Yo ni me acuerdo de esto. Pero no podía entender cómo mierda funcionaba una mina que se doblaba. Sí, no, increíble. O sea, a mí se me caía el lápiz y quedaba quebrada para siempre la mina. Porque, bueno, obviamente era un material diferente, ¿no? O sea, debía haber sido grafito, pero... Claro. Que estaba en polvo adentro. Claro. Sí, pero yo no me acuerdo de haberlos usado igual, eh. Pero lo hiciste más, qué raro. No, no, y es que andás a ver que... Capaz que era penenoso. Claro. Se lo comían los pibes, bueno, seguro. Mal. Bueno, algo que no traje, que no sé si ustedes lo recuerdan. Había unos tubitos con polvitos que era como azúcar de sabores. Uy, eso sí, Dios. Bueno, a mí ya me agarró etapa más adolescencia. Y en mi curso los más fisura se lo aspiraban como para hacer un chiste. No. Y después salió que era tóxico y los prohibieron. No se vendió más porque no me acuerdo de carajo tenía y mis compañeros lo aspiraban. No, qué duro. No sé si... Bueno, no quiero spoilear nada, pero no sé si trajiste. ¿Pero las golosinas hay después? Sí, hay golosinas. Ah, no quiero decir nada, entonces. Hay golosinas. Pero esto sí, me acuerdo que nunca tuve. Sí lo he probado más de una vez y me pareció una recagada porque tenés un coso acá gigante para escribir. Sí. Y que encima yo estoy chotísimo escribiendo, imagínate con esa cosa, ¿no? Bueno, también ya, no con él, pero sí con mi hermano. Eso se transformó en un arma y era un látigo. Mirá, Flor era la que comía esos cositos con... Ah, sí. Sí. Era un látigo esto. Con mi hermano, los latigazos que nos pegábamos. Bueno. Es increíble cómo transformamos todo en arma. Sí, claro. Era increíble. Sí, boludo. Enlace para sacar el ojo a alguien. Esto para latigarte después. Sí. Lo otro era la boleadora. Sí, sí. ¿Ves lo que dolía? Porque era medio de goma, no sé, de plástico. No, era así. ¡Tac! Así mismo. Claro. Siguiente imagen. Dios mío. Esto. Mmm. Uy, me suena mucho esto. Esto es muy de mis... ¿Qué es un cepillo? 10, 12 años y creo que duró un año y no salió nunca más. Es un sacapunta que de un lado tenía goma y del otro lado tenía un cepillito. No, no, a este no llegué. El cepillito ese creo que es para cuando borrás la goma queda como cosito. Ah, para sacar la goma. Lo sacaron la mano, boludo. Pero bueno, acá. Espera, espera, sacarte maguita. Para mí esto tiene que ser muy de una época muy puntual. Yo no lo vi, yo no lo tuve, digamos, no tuve esa cuestión. Pero debe haber sido de tu época, así como algo muy puntual y que después desapareció. Duró un año. Claro, claro. Y murió. Pero... No recuerdo ni haber tenido yo sacapuntas con goma, que sea como un dos por uno. Ah, mirá. Yo agarré mucho las gomas esas que eran como circulares, que tenía la tapita que las sacaba. Sí. Era una... Casi un spinner de goma. Era casi un spinner de goma, que era una estupidez más grande de una casa, pero en ese momento la tenías que tener. Sí, obviamente. Exactamente. Sí. Con tapa, boludo. Eso era increíble. Sí. Lo que estaba bueno era los sacapuntas con... Que traía como una cápsula donde caía ahí. Oh, eso era una explicación. Golazo, boludo. Sí. Yo hoy los veo todavía en las librerías y eso. Sí. Bueno, mi novia, que si está viendo te mando un beso, mi amor. Eh... Para que no me reten. Saluda, Brie. Saluda. Es fanática. Brie es fanática de las cuestiones de librería y eso. Ah, pero si no las sacapuntas, digo. No, vos sabés qué va a decir. Sí. Rey iría a ver qué boludeces hay como esta que nos acordamos ahora. Rey iría a ver. Brie tiene cartucheras enteras de cosas. Mirá. Tiene cuatro sacapuntas diferentes y es adicto. No es entrar a las librerías y comprar esas cositas diferentes, fibrones. Qué bien. Es que es un poco adictivo. Tiene ahí una cuestión ahí. Sí. Siempre soñé con tener el sacapuntas de eléctrico que lo hacía ching, lo hacía solo. Eso era ahí. Pero capaz metía un dedo, boludo. Las cosas no pasan por algo. Rarys tu compra a Facco, dice Flor. Sí. Siempre. Ah, Facco, tenés tu poco. No, boludo. Igual esto generalmente no lo comprabas, te lo regalaban. Sí, sí. Alguien caía con eso. Alguien te lo regalaba porque no le gustaba. ¿Cómo entra eso en la cartuchera? Me lo imagino. No, dificilísimo. Siguiente. Aparte, 200 kilómetros de cepillo. Bueno. Bueno, ¿qué es esto? Yo por cuestiones evidentes no agarré esto. Claro. Porque yo al año que nací se fue toda la mierda. Pero... Claro, boludo. Claro. 5 sí. Yo tampoco entiendo qué es esto. La moneda... ¿Cómo no entiendes, boludo? La moneda de 5 sí. Y la he usado más de una vez, pero bueno. Claro. Igual esto no lo usamos nunca, boludo. Yo sí. Yo me acuerdo de ir al kiosco a comprar un caramelo o algo con una moneda de un centavo. No. Ah. Sí. Creo que la de Colin y yo es la de 10 centavos. La de 5 centavos sí la vivimos. Sí, si la de 5, yo sí, yo me acuerdo. 5 y 10 centavos, yo incluso, yo me acuerdo también, yo nací en el 86, chicos, ¿no? Sí. Se usaba y toda esta cuestión, pero yo me acuerdo que las de un centavo circulaban, pero yo no me acuerdo de haber ido con monedas de un centavo. Es que generalmente no, pero si te encontrabas una moneda de un centavo tirada que pasaba, era como el de la suerte, yo me acuerdo, la juntaba y me iba a comprar un caramelo o algo. Bueno, los monederos que venían con los cocos para poner las monedas y ese tac, 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 tac. Sí. Sí, yo me acuerdo, me apretaba los dedos como una desgraciada con esas cosas. Bueno, eso lo usaban los colectiveros. Claro. Tenían como para las monedas y tal. Bueno, hablamos la semana pasada de subir al colectivo y pagar y que tienen un boleto. Uh. Pagarle al que estaba sentado en la primera fila. Sí, sí, sí. Increíble. La siguiente creo que Matías sí. Este no tengo tanto recuerdo, pero Matías sí. Un peso. Pero boludo, ¿cómo tienen el recuerdo de un centavo y de un peso no? Porque jamás me hubieran dado un billete de un peso a mí si yo tendría 6 años. Claro, un peso es como un montón. Éramos un millonario, el que tenía un peso era un millonario. Y era un dólar. Un dólar. Podía hacer muchas cosas con un peso. Son 1.450 de pesos. Claro. Yo ya la había llevado cuando era moneda y era tener mucha plata, pero no eras millonario. Claro, claro, claro. No, por supuesto que me acuerdo, más vale. De hecho, tengo una anécdota que en el colegio me acuerdo. Siempre creo que es la plata. En esta historia creo que mi vieja me quería dar un peso para comprarme un... Yo era muy chico, ¿no? Un helado, que salía de 50 centavos ponen ahí. Me acuerdo. Y me dio 5 pesos por error. Me quería dar un peso y me dio 5. Y yo en vez de comprar un helado y llevarle el vuelto, le regalé helados a todos los compañeros. Pero claro, con 5 pesos boludo, en el colegio era millonario boludo. 10 helados. Compré, no sé. Incluso caminabas mirando para atrás para ver si te afanabas. Claro. Sí, 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 sí. Es horrible. Siguiente, por favor. Ricky Ford con un peso, dice. Usted, Matías, seguro que sí. El Colin, yo quería preguntar al Colin y Fefe. El de la derecha sé que me suena el último, el Chucaritas. Claro. Cuando yo iba a la escuela, cada tanto aparecía un muchacho o una muchacha haciendo propaganda de los cereales y nos regalaban una mini cajita. Ah, no, eso no. Cosa de que a nosotros quedaban re manija y después le pedía a tu vieja, comprame, comprame, porque ya lo habías probado. Y también pasaba con yerbas. Sí, yerbas chiquititas. Yerbas chiquititas, boludo. A ustedes no, ¿no? Ya no había etapa de regalos. Esa no, claro, ya no había etapa de regalos. Pero sí me acuerdo de las cajas, pero del... Claro. ¿Vos sabés qué chocos o no? Yo me llevaba esto a la escuela, pero era del tigre, pero otro tigre. Era como un tigre más zarpado. ¿Cómo otro tigre más zarpado? Un tigre más zarpado. Más zarpado. Era el padre de ese. ¿Era este? No sé. Pero era un tigre así todo... En vez de su carita era mi carita, ¿no? Que pelotudo, ¿eh? Pelotudo es lo que acabo de decir. Más grande de una casa. Pido perdón. En mi época... Uf, porque tengo 200 años, boludo. Pero vos sabés... ¡No puede arrancar! No, boludo. Quedé clavado. Quedó durísimo con mi época. Pero vos sabés que el que comía esta gilada, boludo, yo lo odiaba porque en mi casa no compraban, boludo. Claro. Era como caro. Claro, sí. Vos tenías que desayunar todos los días eso para ser fuerte como el tigre, ¿me entiendes? Ah, sí. Entonces era un millón de dólares, boludo. Sí. Sí. Y yo iba a la casa de mis amigos y comían sucaritas. Digo, la puta madre, boludo. Yo también quiero comer... Mi vieja me odiaba. Bueno. No vamos a comprar eso. A nosotros nunca nos faltó nada, pero tampoco era como sobra. Claro. Y siempre eran, bueno, segundas marcas. Eran las sucaritas que eran cartón, boludo. Claro. Sí, sí. Nosotros queríamos, por supuesto, estas marcas. Yo quería el tigre. Sí, sí, pero bueno. Pero no había... Siguiente, por favor. Nunca fue muy de cereal, eh. Pero en general... ¿Esto te acordás? Uf. Uh, pará, boludo. Esto venía en los... Esto es droga. En los... Sí, tiene toda la pinta, boludo. Sí, sí, mal. Inclusive parece la tapa de un disco de damas gratis o algo por el estilo. Sí, o... Sí. Sí, sí, damas gratis o intoxicados. Eh... Esto venía... Ya no me acuerdo cómo se llamaban, pero... En los... Siguientes a los Chasquibum. ¿Te acordás los Chasquibum? Ah, son... Son... Bueno. Bueno. Nos compraron eso para que no nos reventemos los dedos con... Claro. Con... Después venía el mismo producto con otra marca con una caja negra más... Más... Pro. Que era todo marketing. Ajá. Y traía estas mierdas adentro que eran marcianitos que brillaban en la oscuridad. Ah, mirá, boludo. No me acuerdo bien, eh. Ya no me acuerdo cómo se... Ay, no, no, no. Ah, pero... Recuerdo tener alguno, pero no me... Acá sí que no... O sea, venían con... Con pirotecnia. Claro. Ah, no, bueno, no. Claro, venían con pirotecnia. Exacto. Yo pensé que era algo como aparte, así como... No, no, venía dentro de la caja, boludo. Ah, no, no. No me acuerdo, boludo. Y era lo increíble ya en mi infancia que algo brillara en la oscuridad, boludo. Qué carajo tiene esto adentro. Ah, sí. Claro. Si la luz la tenía que prender y apagar. Cómo mierda esto. Apagar la luz y se prende solo. Sí, esas cosas. Eh... Sí. Esa era una locura. Si no me equivoco, en la siguiente... Hay otros. Ajá. Esto, esto sí. Uy, esto me suena un poco más, eh. Sí, boludo. Me suena, me suena. Me suena un botón, ahí se ven algunos. Sí, sí, sí. Lo apretás y prendía, eran como linternitas. Claro. Sí, 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 sí. También, yo no lo podía creer. Claro que se está en el lugar. ¿Qué pasó? Iba a una habitación oscura en Navidad, hacía así y tenía luz. Sí, sí, sí. Flasher. Imagina, debería tener seis años, ¿no? Sí, sí. ¿Seguro? Sí, no sé. Siguiente imagen. A ver. Buena, buena recopilación, eh. ¡Uh! ¿Qué es eso? No sé, me suena un montón, pero no me acuerdo qué es. Esto es lo que iba a traer en físico y... Pará, 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 pará. Que adivinen, por favor. Sí. Porque esto es heavy. Sí. No, qué sé yo. ¿Qué es? No, es que... ¿Es un siluato? No. Podría haber sido. Podría haber sido un siluato. Me da la sensación que es como... Hay agua dentro de eso. Bien. Algo que contiene algo. Un tuquero. No sé qué es, no. Pues... La primera... La primera respuesta en mi cabeza era una goma de borrar. Pero no... No. No lo dudo mucho. O sea, podemos dar algo para que lo linkeen. Sí. Puede ser lo de la carp, o sea... ¿Lo de la qué? Te lo daban en una carpa. Ah, sí, claro. En una carpa. En un circo te lo daban esto. ¿En un circo? Era como... ¿Lo podías comprar? No, sí, lo comprabas. Claro. En el circo. Venía y te decían chequear eso. Ah, el que hizo la foto. Sí. Sí. Tipo una brújula. ¿Veo una cosa llamada? Eso. Una diapositiva. Te venía. Es una diapositiva. No, no. O sea... Esta foto así me dio un recuerdo a algo, pero no tenía ni puta idea de que era para eso. Ustedes no sé si llegaron... Para ser helado de palitos. Sí. Cuando vos sacabas la foto, ibas con el rollo a revelarlo y te daban la foto. Claro. Claro. Y los negativos se llamaban, que era la tirita con las fotos en chiquitito. Con la que después podías hacer más copias. Claro. Esta porquería traía como la fotito individual en negativo, metido ahí adentro. Pero no era en negativo. Para mí sí. Ahora no recuerdo. No, era la foto oposta. Ah, ¿sí? Sí, era una foto chiquitita ahí adentro, pero como bien. Vos mirabas por el frente, o sea, la parte blanca era la parte de atrás y la parte de adelante tenía un agujerito. Vos mirabas a contraluz y veías la foto adentro de ese cosito. Claro. Claro. Playero. Esa mágica. Terrible. Terrible. Tengo una. Lo traigo la semana que viene. Muy bien. Tengo uno de esos. Siguiente foto. Esto. Bueno, boludo. ¿Qué sé? Pilas que tenía indicador de carga. Ah, tienes razón, boludo. ¿Eso era funcional? ¿Tienes que apretar los dedos de apretar esta mierda y que no se viera nada? Sí. Me había olvidado. Hay un punto ahí en la parte dorada, vos tenías que apretar con un dedo. Ajá. Y del otro lado, que está sobre el borde, tiene otro puntito. Ahí, ven, apenas. Y tenías que apretar ahí también. Tenías que apretar los dos. Y te marcaba cuánta carga tenía la pila. Pero ese del borde te hacía mierda porque no andaba muy bien. Tenías que apretar fuerte y te rompías todo el dedo. Me lo olvidó por completo esto. ¿Viste? No viene más eso. No. Menos mal, boludo. Sí. Menos. Sí. Pero flashero. Estaba bueno en la tecnología igual. Sí. Siempre estabas preguntando cuánto te queda de pila. Claro. Bueno, ya no se usa tanta pila igual, pero hoy las baterías igual todo el tiempo te dicen cuánto te queda. Pero una pila estaba bueno, digamos. Me parecía una buena. Sí. Siguiente. Mirá. Terrible. Ah, sí. Bueno, pero... Años dorados. Esto sí, ¿no? Las veces me lo habrán regalado para el cumpleaños, esto... Siete. Por lo menos. Nadie ha tenido un cumpleaños sin haber tenido este regalo. Yo he regalado pacos que me regalaban a mí. Claro. Claro. Porque no llegabas a gastar lo que ya te regalaban otro. ¿Cuánto? Inclusive, capaz que en un regalo llegabas dos o tres. Sí, sí. Era como manejar un banco. Era igual. Llegaba y digo, bueno, este lo regalo ahora. Era el Paco y el Pibes. Bueno, en la siguiente imagen tenemos el Pibes, que era la competencia. Mirá el Pibes. Mirá lo que es esa foto. Sí. Yo era Team Paco. ¿A qué huele esto? Esto me lo regalan a mí. A Pibes. Ahora y aplica. Sí, sí. Es como una colonia de bebés, no sé. O algo como para niños, ¿viste? Sí. Una colonia. Yo me gustaría olerlo. Sí. Sí, mal. Si tuvieran que elegir uno, solamente por recuerdo. Yo no me acuerdo ni el olor. Pero yo Paco. Yo creo que también. Yo creo que también. ¿Sí? Aparte el frasquito. Sí. Sí, sí, sí. Un poco más cheto. Además, el chabón. Mirá la cara, boludo. Claro. Todos queríamos ser ese. Claro. Los otros son medio nabos, boludo. Los pibes. Sí, tal cual. Además, frasco blanco. Raro. Todos estos querían ser como el otro. Los mosquitos. Sí. El pibes parecía un repelente de mosquitos. Era... Sí, sí, boludo. Es como un frasco de jarabe. Sí, sí, sí. ¿Qué vas? Siguiente. Siguiente. Esto en una... En una... En una... No, una puñalada en el corazón. Esto se volvió... No, 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 no. No podías no tener una pulserita de tela de alguna banda. Esto es muy fuerte, boludo. Me había olvidado por completo. Hoy lo voy a hacer llorar. Mati, ¿está bien? Estoy en shock. Estoy en shock. Me había olvidado por completo, boludo. Todo... Todos los pibes estaban con... Con... Todas... Sí, la mitad del brazo lleno de pulseras. Así de bandas y de cosas. Muy noventero esto. Sí. Hoy van y se lo tatúan la manga. Sí, claro. ¿Qué se lo hacían con eso? Sí, sí, sí. Ey, lindas estas pulseras. Están buenísimas. Deberían volver de una. Sí, sí. Hoy con... No sé, con Lali, pero... Claro. Aguantaron una banda, no era que se rompían fácil. No, 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 no. Estaban buenas. Estaban buenas postas. Siguiente imagen. Esto creo que ya... A ver si... Sí. Mochilas de rock. Bueno, pero esto también está obvio, ¿no? Sí, estando. Che, mochila de rock. Yo veo Stranger Things ahí. Gravity Falls. Gravity Falls. Hay unas cuestiones ahí con que... En mi época era mochila de rock. De bandas. Sí, tribal. Mira, tribal acá. Death Note, bueno. ¿Está tribal? ¿Vos sabés que no tengo idea si sigue estando tribal? Nadie sabe ni qué es tribal. Claro, no saben. No, 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 no. No debe estar más. No, no. Probablemente no. Siguiente, por favor. Mi cara creo que les dio la respuesta. Sí, claro. Tachas. Bueno. Cuando salió la moda de mochila de rock, a la par venían las tachas de... La cual. No usé nunca, pero... Sí, sí. Yo tampoco. Me acuerdo de verlas por todos lados. Ponerla la mochila. Yo me acuerdo de ir a comprar tachas sueltas a tribal. Claro. De diferentes tamaños. Igual... Facu, ¿pusiste la que es como unos cuadraditos? Ahí no me sale. Que era la del flogger, digamos. Ay, no. Búscala, por favor. Esa pulsera. Esa pulsera. Cuadraditos, boludo, no. Pero de floggers, ¿dijiste que es? La usaban los rockeros y los floggers también. Eh, no digas que los floggers y los rockeros son lo mismo. Ja, ja. Rockeros. Era como rock, pero no pesado. No sé cómo explicarlo. La gente escuchaba basónico en esa época. No es como las tachas. Claro. Las tachas, las que son más cuadraditas de esa imagen... Voy a buscarlo como pulsera el rubio, porque es... Ah, mirá. Ah, es el rubio. Para mí son de esas tachas, pero más juntas. Cáfaco, me está faltando streamers de esa época. Sí, es verdad. Claro. Bueno, nos reímos, pero dentro de un par de años... Olvidaste. Más vale. Sí. Che, pero ¿qué te iba a decir? Sí, igual... Esto... Es como igual... No sé si... Hoy perdura esto también, ¿o no? Es que yo lo recuerdo. Cada tanto veo también. Sí, pero no es... El que no lo tiene es un tarado. Claro. Es que esa era la mentalidad cuando éramos pibes. Claro. Tenés esto, qué bien. Sí, sí, sí. Todos lo querían. En la siguiente hay otro... Atención. A Facu me lo imagino a los veinte con pelo muy largo usando tachas. ¿Quién lo dijo? Flor. Tenía el pelo largo yo. A los veinte creo que ya no. Ajá. Pero no, a los diecisiete me lo corté. Pero yo tenía el pelo largo igual que Matías. Ah, mirá, claro. Mirá, creo que es algo como esto. Ah, sí, ya sé lo que me decís. Sí, sí, sí. No sé lo que me decís. Era como las tachas. Ah, eso, claro. Ah, ¿y cómo se llama la banda de punk esta que eran tres? Usar el cuero plateado y negro. ¿Green Day? No, no, Argentina. ¿Argentina una banda de punk? Sí, que eran tres. ¿Qué? Ay, boludo, ¿cómo se llama la canción esa? Abrí el Shazam, Facu. Abrí Google, Google te lo podés talerear. Banda de punk Argentina Trio. Duró dos minutos. No era dos minutos. ¿Eh? Argentina. Ay, no me van a salir, boludo. Que eran así medio flogger. Vos decís, eh, villanos. ¡Villanos! Villanos usaba esa estética. Mirá. ¡Claro! Sí, 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 absolutamente, boludo. O sea, el pelo medio flogger. Claro. Como medio así. Mirá. Ahí está. Tenían ese tipo de pulseras. Claro. Qué onda, ¿no? Otras bandas. Che, boludo, ¿cómo se notaba? Era como punk. Gira de cabeza. No, pero me mata. Mirá lo que es los flyers, boludo. O la estética en general, ¿no? Mirá mi ley en el medio. Esos peinados. No hay duda. Sí, pero ¿cómo se notaba que no existía canvas, nada, no? No, olvídate. O sea, hoy, hoy, como muy fácil hacer lo que viste bien. ¡Estás hermoso! ¡Ja, ja, ja! Muy bueno, ¿ves? Muy bien. ¡Qué bárbaro! Bueno, continuo con imágenes. Eh... Ya no me acuerdo... Vos decime cuándo volvimos a empezar, Febe, porque... Bueno, si veo la primera, me voy a acordar. Claro. Pero cuando ya no haya más. Igual ella se va a dar cuenta. Esto. Los pines. Esto también. Van Halen, boludo. Furor. Por ir a comprar estas boludeces, va a pegarlo en la... Pegarlo, no pincharlo en la mochila. Sí. Va, la mochila. Pero era para la mochila. Nadie la usaba en la ropa, me parece. No, no, era una mochila. O camperas. Por ahí camperas, sí. O en las camperas. Las camperas también. Sí. Eh... Siguiente imagen. Wisman Joby. Uf. Esto, boludo. Por favor. Para vos es que... Y acá. Para nosotros escuché el vinilo, boludo. Claro. Disco de pasta. Claro. Bueno, bueno. Sí, acá no llegué. Pero... Esa vincha finita. Sí. Hay unos auriculares en casa que son así. ¿Sí? Eso sí, pero no está el Walkman. Claro. No, el Walkman, boludo, fue... A mí me acompañó. En la revolución. El primer MP3. Claro, boludo. Cuando se te manchaba la cinta del cassette, boludo. Sí. Y sacaba el... Qué bosta. Pero... Exactamente. Eh... Pero... No, una compañía increíble, boludo. Eh... Yo siempre decía que... Cuando era muy chico, eh... Él ya escuchaba música. Y todo era... Oh, Mati escucha música. Le regalaban discos. Todo. Y yo quería hacer algo así. Claro. Y no me acuerdo si me lo... Si me lo regalaron. ¿Vas a contar la historia de Michael? Sí. Si me lo... Si me lo regalaron o qué carajo me lo compré. Un cassette de Michael Jackson. Ajá. De... Me parece que sí. O sea... Un... Un clásico... O sea... Hoy mato por eso. Claro, claro. Y... Yo un poco... Tenía un Walkman y lo escuchaba un poco y después me cansaba. Y mis viejos estaban construyendo y entonces había pilas de arena en la vereda. Y yo usaba el cassette como un autito. ¡No! En la arena. Ajá. Y después lo metí al Walkman. Ajá. Tocho. Mierda. Creo que así rompí el Walkman. Un desastre, boludo. Era muy chico para escuchar música, boludo. Ay, Dios. Quería meterse en la onda, pero... En un momento... Claro, porque me parece que estaba Thriller que era la que más me gustaba. Claro. Y el resto era como... Bueno, yo quería que llegue otra vez Thriller. Claro. Y no entendía cómo funcionaba todavía. Y para cuando... Podía escuchar Thriller ya estaba lleno de arena. Todo hecho mierda. Ay, Dios mío. Me acuerdo clarísimo cuando lo vi jugando con el cassette en la pila de arena. Claro, no te voy a creer. Era terrible. Exacto. Por favor. Bueno, en la siguiente hay un paso más a Walkmans, que son los Dixmans. Ah, este ya me suena un poco más, sí. ¿Sí? Sí. ¿Vos estuviste? A mi vieja alguien del trabajo le trajo uno de Paraguay, ¿viste? Cuando estaba eso de traer cosas baratas de Paraguay. Yo me compré uno en Paraguay. Ahora te cuento. Dos días nos duró. No anduvo nunca más. Bueno. A mí me pasó eso mismo. Yo estaba re ilusionado, te imaginás. Ya hacía mucho. Escuchaba música, me gustaba. Y tenía CDs. En casa teníamos el minicomponente para escuchar el CD y toda la cuestión. Y fuimos de viaje ahí a Paraguay, a la triple frontera y toda la cuestión. Y compramos uno. No. Y nos habían dicho, guarda donde compran porque... Uy, uy, uy. Y fuimos de una casa que parecía copada. El disc man era Citizen, boludo. Ah, mierda. Bueno. Mortal. Claro. Lo usé una vez y caducó. Mira, Japo. Fundió. Sí. Ahora, ¿cómo podían hacer para que funcione una vez y no ande nunca más? Qué sé yo. Estaba programado. Estaba armado. Increíble, boludo. Los Paraguayos son cracks. Unos cracks bárbaros, boludo. Pero bueno, esto también tener... Para poder escuchar el CD vos solo, boludo. Sin tener que ponerlo en el equipo y que alguien te rompa las bolas. Sí, era fantástico. Y además pensá que era acostumbrado a rebobinar el fucking cassette, boludo. Esto pasaba una canción. Claro. Un botón y empezaba la otra del principio. Claro. Uy, me pasé. Voy para atrás. Sí, boludo. No se enroscaba la cinta. No. La maravilla de la ciencia. Siguiente imagen. Álbumes de figuritas. Guerra. En el colegio era guerra. Un infierno. Y hoy se sigue... Del mundial es el fútbol. Sí, pero... Sí, eso sí. No sé si hay de lo más... A ver, yo... Además, los que tuve fueron los del mundial. Claro, claro. O sea, tampoco que yo estuve fuera de fútbol en cuestiones de álbum de figuritas. Pero no sé. Hoy no sé. Yo me acuerdo que cuando éramos chicos, en el colegio, ¿te acuerdas que en la salida siempre había alguien repartido, regalando? Siempre. El dealer. Por eso te regalaban un álbum y un paquete. Claro. Y vos ahí entrabas en una. Droga. Droga pura. Tenía que completarlo. Sí, sí, sí. Tal cual. Yo me acuerdo que había de montones de giladas. Pero cosas totalmente bizarras que no eran de fútbol que vos querés a Messi. ¿Me entendés? Claro. Eras como de monstruitos. Claro. De giladas. ¿Me entendés? Y estaba buenísimo. Basurita. ¿Te acuerdas basurita? Sí, sí. Bueno, el álbum de rock. Bueno, en la siguiente imagen. A ver, a ver, a ver. El mejor álbum que hemos tenido, por lo menos de mi parte. Esa foto es tuya. No. ¿No? Todos los álbumes estaban iguales, boludo. Claro. Todos los teníamos así, todo cascoteado. No. Y lo que no me acuerdo es que así venían las figuritas. No eran estas. Ah, ok, ok. No eran ese paquete. No era ese paquete. Porque encontré fotos con este paquete de figuritas y el álbum. Sí. Digo, no puede ser. Y lo puse para ver si vos me corroborabas. Salían 30 centavos. Ah, tiene toda la data. Me acuerdo clarísimo, boludo. Pero era, ¿sabés qué, boludo? Era droga en la vena, directo. Sí. Traían 10 figuritas. Era un paquete doble. Doble, no era así. Ah. Venía doble porque venían 10. 5 en cada lado. Claro. Y salían 30 centavos. Y estas eran como más blanditas. Estas eran de un cartón duro, boludo. Estaban buenísimas. Uh, bien. Tiene que estar el álbum por ahí dando vueltas. El mío murió. No, tremendo. Completamos tres. Claro. ¿Quién nos regaló? Acá vuelve. ¿Quién nos regaló? Mi abuela Telia, con la que charlamos ese miércoles famoso, nos iba a comprar y en un momento dije, bueno, compro una caja y se las voy dando de a poco. Y un día cayó y vimos que tenía la caja y empezamos a pedir otro más, otro más. Y en un momento nos faltaba poco para completar el álbum. Y ya mi abuela se había cebado y decía, bueno, a ver cuál le falta. A ver, vamos a abrir otro paquete. Y abrimos toda la caja un día y teníamos unos tocos de figuritas. El olor, ¿viste? No. Esas cosas son tremendas. Bueno, ahora entiendo. Yo siempre digo qué estupidez. Los que juegan al FIFA y les cae un jugador sorpresa. Claro. Así que le gira todo y le aparece. Digo, ¿cómo se van a emocionar con eso? Bueno, es lo mismo que nos pasaba para figuritas a nosotros. Claro. Absolutamente. Eso cambia. O sea, sí hay que entender. ¿Viste? Eso cuando uno se pone viejo y empieza a criticar esas cosas. Claro. No los critiques, boludo. Son lo mismo de otra forma. Claro, exacto. Sí, tal cual. Está bien. Uno se iba a decir algo más de... Ah, que el 90% de las bandas que aparecían en ese álbum yo no tenía ni puta idea de quiénes eran, pero las fotos eran increíbles, boludo. Claro. Me acuerdo que estaba... Yuchu tenía como una tapa de un disco que tenían todos lentecitos medio raros por Sí, había un planeta en el fondo. Y yo dije, ¿quién son estos, boludo? Y después de grande escuché y dije, mirá. A mí también me pasa que de grande, yo escuchaba mucha música, pero hay muchos que no conocía, ¿viste? Y ahora de grande digo, mirá, boludo, estaba ahí. Claro. Def Leppard, no se me acuerdo. Van Halen, ¿viste? Los Guns. Los Guns. Sí. No muy loco, boludo, ese álbum. Tremendo. Y bueno, había otro más. Vi uno que es plateado, que se ve que era como el segundo y ese no accedimos a ese. Ah, mirá, capaz que era el que tenía con los otros paquetes. Ah, puede ser. ¿Hay más fotos de eso? A ver, a ver. Sí. Hay de esto. Uf. Esto era mi... No sé qué es. ¿Yo? Yo hubiera matado a mi vieja por tener esto. ¿No tuvimos? Tuvimos, pero la había deseado mucho antes, pero sí. Esto era walkie talkie. Terrible. Que son como una especie de handy de juguete. Claro. En el que te podías comunicar con eso. Yo me acuerdo en todas las películas y en los dibujitos. Los amigos se hablaban de casa a casa. Claro. Y en un momento creo que uno de nosotros lo tuvo y nosotros lo veíamos pegados. Claro. Entonces uno lo tenía en una casa y ni en pedo lo podías tener prendido todo el día para hablar, ¿no? Porque tenía pila. Claro. Pero era increíble, boludo. Además flayamos porque en ese momento las películas que surgían, que hablaban, viste que uno estaba ahí. Vos querías hacer lo mismo. Claro. Era como algo... Estaba bueno. Y todos venían con esa tarjetita abajo que es Código Morse. Entonces con el botón rojo que está en el frente hacía un pitido y vos podías hablarte con Código Morse y con el rojo del costado apretabas para hablar. Claro. Sí, era fantástico. Increíble, boludo. Era fantástico. Sí, sí, sí. Matado por esto. ¿Hay más? No, no queda más. Ah, no queda más. Perfecto. Bueno, ahora... Muy bien, eh. Buena recopilación, boludo. Al final en el 80% entré, eh. Bien, es verdad. ¿Viste? Sí. En el siguiente tengo golosinas, lo que Matías preguntaba. Uf. Bueno, o sea... ¿Qué es tu pegamento? Sí. Yo pensé que era plasticola, boludo. No. Pero todo eso... ¿Hay todo chicle adentro ahí? ¿Eso chicle que venía? ¿Tres años? Venía como una pasta de dientes. ¿En serio? Lo empezabas a masticar y se hacía duro y quedaba un chicle. ¡Qué asco! Pero venían como. Sí, era rarísimo porque se empezaba a desbordar por todos lados. ¿Qué asco? Bazuca es la marca de bazooka. Claro. Siempre de todo, claro. La marca, sí. Hasta que lo hacías duro y lo masticabas, ya te habías tragado la mitad. Todo salía mal. Che, boludo, esto yo no lo vi nunca en la vida, eh. Pero era increíble. Yo me acuerdo de esto. Yo para mí, cuando lo vi, dije, pero boludo, ¿no ibas a traer golosina? Pensé que era plasticola, un pegamento. No, arrancamos con la golosina. Un chicle. Claro, claro. Un pote así de plasticola. Siguiente imagen. A ver, estaba con muchas ganas esto, eh. Esto era espectacular. Pero así me daba un pánico porque, bueno, mi vieja es la que me transmitió todos los terror. Claro. Hoy se venden, no sé si siguen vendiendo, pero se venden sueltos. Yo les he visto sueltos como que los venden como, tienen como esos, como tienen las gomitas y todos los bolones así. Claro. Pero se vendían, claro, los bolones así y era como una cuestión. Tenía como algo, como un talquito. Un talquito. Sí. Y había, había. Rarísimo. Paco, yo también te recuerdo que me dijeron tipo, comete esto pero te podés morir. Sí, viste, sí. Era como que, ¿por qué decías eso? Claro, ¿por qué me instalaste? No corras, no saltes, no respires, nada. Claro. Solo saltes. Pues es que había uno que tu vieja compraba mucho, o sea, mi tía, que eran como muy noventero, porque esto era importado, me parece. Que eran como unas latitas, eran unas latitas que traían como unos caramentos con forma de limón, como de frutitas, y tenían un talquito. Ajá. No, no lo... Bueno, es muy noventero, muy noventero. Eso, pero no me acuerdo ni cómo se llaman, pero es tremendo. Mirá vos. Muy bueno. Eh, siguiente imagen. De unos bolones. Los bolones eran los más. Caramelo media hora. Sí. Y acá empieza el debate, ¿no? Yo, hoy, me encantan. Mirá. De chico era comer un remedio. Sí. Pero hoy me encantan. ¿Vos los probaste? Sí, sí, sí. ¿Te gustan? Sí, sí. Y ahora más que antes, sí. Me pasa lo mismo. Siempre me gustaron. ¿Sí? Mirá. Sí, siempre me gustaron. Y esto es más nuestra otra abuela. Claro. Sí. La chochi. Eh, para mí, de grande te gustan. No puede ser. Claro. Salvo que no te guste el anís. Claro. Porque es muy anisado el sabor, ¿cierto? Claro. Pero ya no le... De chico era un asco. Era tomar... Bueno, como el ferner. La primera vez es un asco. Media hora. Claro. Yo quiero comer algo, ya está. Claro. Bueno, y nosotros hacíamos pruebas y duraba media hora. Claro. ¿Viste? Sí. Eh, siguiente. Chicles. Video Match. No tengo ni una fucking idea. Lo sé. No, yo tampoco. Te soltamos la mano. Mirá lo que había llegado Video Match que sacaba chicles, boludo. Increíble con la caricatura de Tinelli. Con stickers. Sí. No me acuerdo qué traían. Creo que venían los Arturo. Claro. O personajes del programa así dibujados. Hoy siguen vendiendo chicles así como que traen figuritas y eso, ¿no? No sé. Yo he visto los bazocas, los he visto, me parece. Sí, los bazocas, sí. Que no sé si siguen trayendo adentro, viste, que antes traían como un pequeño historieta. Chiquitita. Bueno, los palitos de la selva venían con información. Ah, sí. De cual. Pero esto vos sabés que yo no me acuerdo, ¿eh? Mirá. Eh, siguiente, Fefe. Sí, también duró poco, ¿eh? Bueno, esto. ¿Qué es esto, Chino? Eh, pasá a la siguiente primero, a ver si lo tengo en orden. Sí. Chocolatín Pokémon. Esta sí, eh. Esa forma, esa forma. Diez centavos, boludo, mirá. Uy, diez centavos. Claro. Esto venía con... Para que te ponga el precio en la impresión del paquete. Sí. Nunca más. Esto venía con figuritas de Pokémon, pero hubo un momento que no es... O sea, el que está dentro ahí es el que se ve ahí en la foto. Claro. Era un chocolatín común. Con una figurita. Pero en un momento no encontré el envoltorio, pero venían el que estaba en la foto anterior. Ah, el chocolate. Claro, el chocolate con el dibujo del Pokémon en blanco y el resto en negro. Ah, no, ese no. Eh, volvete al anterior, Fefe, si podés. ¿Vos sabés que yo tengo como un leve recuerdo de esto? Que yo me acuerdo que lo partía todo el negro, me iba comiendo el chocolate negro y después me comía como el Pokémon en blanco. Claro. Pero no, no era este. Esto es un envoltorio chino. Claro. Acá venía de otra forma. Sí, sí, sí. No lo pude encontrar. O sea, que yo creo que me acuerdo de eso. Creo, pero no para mí. A mí no me marcó claramente tanto como a vos. Pero sí me acuerdo. Tengo un leve recuerdo de esta cuestión. Eh... Sí, no, este no. No lo pude encontrar. El otro de Pokémon, sí. Además, la forma del chocolatín es la forma del 100% de los chocolatines de la historia. Sí, sí. Sí, sí. Tal cual. Bueno, avancemos dos entonces ahora. Zapitos de chocolate. Uy, el Zapito. Sí. Qué rico este. Este es vos, este es vos. Sí, sí. Por favor. Pero... Sí, sí, es rico, es rico. ¿Vas sabés que me hace acordar el chocolate este al otro chocolate que es el Hamlet? Sí. Sí. Bueno, es algo así. Capaz que por eso todos me dicen que el Hamlet es una basura y yo lo entiendo. A mí me gusta. Pero me gusta. O sea... A ver, si me ponés un, no sé, un chocolate águila 80% cagado al lado y bueno, me va a gustar más ese. Y hay gente a la que no igual. O sea, hay gustos, los gustos, está todo bien. Para mí, ahora que lo decís... Consumir lo que te guste. Claro. Ahora que me decís, creo que el Hamlet me hace acordar a esto, por eso... Es que para mí es el mismo chocolate como con el mismo manito. Sí. Todo igual, digamos. El mismo sabor. Igual de crocante, sí, todo. Sí, 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 sí. Siguiente. La Evolución fue la tortuguita. Que esto ya traía... Sí, seguimos con los animales. Relleno de frutilla, no sé. Bueno. Más leite. Y no sé si viene después, pero la Evolución y uno de mis chocolates preferidos de toda la historia. A ver. El que viene con relleno de... Yogur de frutilla, el... Ay, no me sale la marca o no es el nombre. Cadbury. Cadbury, Cadbury, con relleno de frutilla. Es el mejor del mundo. Pero hay gente que lo odia. Yo no puedo creerlo. Bueno, pero y ponele... Mi novia no le gusta. O sea, no es que no le gusta. Es rico, pero no lo prefiere. Claro. Yo lo amo. Sí, sí. Como... Top. Por suerte con Sabri coincidimos. Entonces si hay que comprar uno, es ese. Es ese, claro. Top, top. ¿Lo probaron el grido que viene con...? No. ¿No? ¿Con Cadbury? Me parece que está, pero no lo probé. Sí, sí, está, está. Muy bueno, eh. Hay que probarlo. Hay que probarlo. Sí, sí, sí. Hay que probarlo. Siguiente. A Betty. Bueno. Oh, esto también. Chupa Chups. Chupa Chups. Lo había puesto en... O sea, lo pensé en otro orden, no enumeré nada y dije, bueno, que toque como toque. Pero había puesto unos chupetines de los Power Rangers, que van a aparecer después seguro, que traían chicle. Fue como la primera vez que salió un chupetín que adentro tenía chicle encima de los Power Rangers, que yo era enfermo. No podía creer, boludo, que me compraran eso. Sí. Encima era... La gloria total. Ponerle que un chupetín común salía un peso. Claro. Salía más barato, pero ponle un peso. El otro sería cinco. Claro, claro. Entonces nadie te iba a regalar uno, pero cuando me lo compraban era, boludo, quiero disfrutar esto al máximo. Sí, sí, sí. Explosión. Y después salieron estos, que eran los chupetines comunes, pero eran como crema. Sí. Buenísimo. Me hacía acordar como al helado, porque eran más cremosos. Claro. Espectacular también. Buenísimo. Estos eran carísimos, no te lo compraban jamás. Muy bueno, bueno. Un espectáculo. Siguiente, por favor. Los chupachú. Estos son los de los Power Rangers. ¿Vos no te acordás de esto, Matías? Ah, ahí está. No me... Creo que sí, pero no me acuerdo así, no me han marcado, viste. Siguiente. Que inclusive tenían ese dibujito del rayo. Ah, mirá. Y se iba borrando cuando lo comían. Ah, es una locura. Yo no lo podía creer. Súper fanático. Si me das uno ahora, no sé, lo meto en un cuadro. ¿De qué forma lo puedo hacer que no se gaste? No lo comés. No, no, no. No tiene sentido, boludo. Quiero recordarlo por siempre. Sí. Siguiente, por favor. Los Dinobos. Oh, mirá. Acá no ven. ¿Qué es esto? No. Los chicles dinobos. Esto sí, esto sí, esto sí. Nuestra infancia era chicle. Sí. Sí, cien por cien, eh. Muy chicle. Inclusive cuando... El otro pote de pegamento. Claro. Inclusive cuando dejabas de comer caramelo y accedías al chicle era creciste, boludo. Claro, vos sí. Ahora sos grande. Te puedo dar algo que no te lo vas a tragar. Sí. Además podés aprender a hacer globos. Claro. Sí. Yo me acuerdo, estábamos en Montehermoso, estaba aprendiendo a hacer globos con los chicles, boludo. Me acuerdo clarísimo. No sé qué ha tenido ahí. Viste, si te rompe al comienzo. Claro. Y clarísimo. Me compraban chicles para yo practicar. Claro. Sí, no. Acceder al chicle ya era otro nivel. Otro nivel. Sí, sí. Y los Dinobos. Y había uno acá, son los que son los huevitos, pero había uno que venían varios juntos. Están. ¡No! Estos son los huevitos. Debe estar en la siguiente, porque si les puse más o menos el mismo nombre. Oh, eso. Forma de frutita. Esto era una delicia. Ah, pero eran gigantes. Sí, eran grandes. ¿Ah, sí? Ah, mentira. A tamaño real venía la sandía. Claro. Escala 1-1. Escala. No, no, pero boludo eran espectaculares. No. El crocante que tenía afuera. No, no, no. No lo puedo explicar. Superior, superior. Sí, sí. No existe más esto. Me parece que no. ¿De qué se le ocurre sacar esto del mercado, boludo? Mirá. Mirá lo que dice. En el Facebook dice, volvieron los chicles de Ino. O sea que en algún momento volvieron. Yo no sé si siguen. Facebook, boludo, eso del año 1920. Por eso. No sé cuándo fue y si todavía continúa. Me parece que no están más. Pero qué rico esto. Espectacular. De los chicles de los mejores. Top. Sí. Siguiente, please. Los Fizzes. Los Fizzes, sí. Ah, va a haber algo que te va a volar el cerebro. Sí. Fizz, boludo. Los Fizzes. ¿Gustaban o no gustaban? Ni. Sí. ¿Era más masoquismo volvamos al masoquismo o qué? Sí. Sí, sí. Después de que pasaba toda la soda esa que te derretía la cara, estaba bueno. Sí, exacto. Pero era un sufrimiento. Me parece que la soda venía al final. Claro. En realidad. Claro. ¿Vos me estás hablando de los otros que te rompían la cara? Sí. Ah, sí, sí. Me acuerdo, me acuerdo. En un partido vamos a hablar. Pero, claro, porque los otros eran al revés. Claro. Exacto. Esto es un infierno, boludo. O sea, llegabas al final y te pegaba una piña en la cara. Sí, sí, sí. Te veía el hueso. Mal. Pero a mí me pasaba que se me pinchaban antes, entonces empezaba a salir. Yo le sacaba todo el relleno y después me comía el caramelo. Claro. ¿Qué era eso, boludo? Ah, era un ingeniero. Era un ingeniero de la facultad. Terrible. Sí, sí, sí. Sí, no sé qué mierda. Dios mío. No, no, no. Pero era duro, boludo. Eso. Siguiente. Gallinitas. Esto era infierno. Esto es una puta mierda, boludo. Totalmente. Es aberrante. ¿A quién carajo le guste? ¿Y por qué esto se vendía, boludo? Sí, es más tóxico que el pote de pegamento. Sí, sí, sí. Pero lo peor es que siempre alguien te regalaba una gallinita. Es decir, dame otra cosa, boludo, dame un chupetín. Por favor, dame comida. Pero yo no sé, o sea, no sé cómo duró tanto en el tiempo porque hay gente que lo tiene como un recuerdo, como un recuerdo que, oh, la gallinita sí es una mierda. Claro. Se puede insultar, yo insulto mucho, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, boludo, la gallinita era como la peor bosta que hay. Sí, completamente. Igual no podías tenerla y decir, no lo como. Yo me lo comía. Ay, sí. Me dio horrible. ¿Qué vas a hacer? Yo era muy reácido, yo no lo podía. Ah, ¿sí? Incluso lo veo ahora y me da rechazo. ¿Qué es ese vaso? Sí, sí. Como estible asqueroso. Además, empezabas a comer y ya no das como la cari y empezabas a comerse un diente, ¿viste? Sí. La hostia esa de abajo, wow, boludo. No sé qué quisieron hacer, boludo. Esta parte de arriba estaba maldita. Sí, sí. No, no, mal. Y lo mordías así. Azúcar duro, duro. Tenía líquido adentro. Sí, no sé, era como un licor. Una nida, no sé la mierda. Se cambiaban los pies. Se lo daban para dormir. Pero ni siquiera tenía forma de gallina encima. No. Era un helado. Era un heladito, sí. Para peor. Esa gallina está decapitada, boludo. Sí, sí, la verdad que sí. Dios mío. Esto era la gloria. Uy, lo ya. Esto era la gloria. 10 total. Los ya que eran terribles. Igual, me llama la atención, ¿vos los viviste los Jacks? Sí. Sí. Los Jacks eran re tope de nuestra época. Era el mejor juguete que hay. Y este muñequito ahí de los Simpsons, sí. Claro. ¿Sabés por qué? Yo pienso en cuántos años duró. Porque yo me acuerdo que yo vivía en esta casa, hablando de eso. Ah, mirá. Yo vivía en esta casa. O sea, que tenía cinco años, no sé. Claro. Y mi vieja traía siempre del trabajo. Claro. Traía los Jacks. Y yo tenía, claro, tenía casi todos los días, y yo tenía como un coso así lleno de los muñequitos. Que era Looney Toons, ¿no? No, que Looney Toons, boludo. Para yo agarré Looney Toons. Ah, no. Cartoon Network. No, no, no. Yo los que tenía eran... No sé si era Paturuzú o... Ah, sí. Sí, boludo. Looney Toons, boludo. Pensé que era el año 90. Boludo. El año 90. Looney Toons, boludo. Looney Toons, boludo. No había ni televisión en esa época. Por favor. No, no, no. Pero creo que eran de... Sí, creo que eran como de Paturuzú o... Sí. Porque estaba el policía ese. ¿Cómo es? Ah, eh... Uh, sí. Bueno, bueno. Pero eran personajes como argentinos, ¿viste? Claro. Claro. Puede ser. Yo agarré otra etapa. Hijitus, boludo. Sí, sí. Hijitus. Claro. Porque esto es golosina nacional, o sea que... Tiene todo el sentido que trajera dibujos nacionales. Sí, sí, sí. Bueno, yo agarré los Simpsons. Capaz que... Bueno, por eso yo... Después agarré el Looney Toons. O sea que fue evolucionando. Claro. Pero puede ser que al principio empezara ahí. Y estaba bueno el chocolate. No era una sorpresa. Era como que... Se la mancaba. Un ataúd de muñequitos. Totalmente. La verdad es que venía... Presentó en un ataúd. Sí. Sí, sí. Bastante simbólico. Sí. Interesante. Bien, Jack. Bueno. Bueno, las mielcitas. No, esto no es mielcitas. Está re maldito. Esto es juguitos. Uh, ahí adentro. En Bahía le decíamos juguitos. Sí. Pero no sé si era jugu... Claro, bueno. Estos son más grandes. Las mielcitas eran más chicas. Ahora siguen estando. Tienen otro nombre. Y hay gente que los hace caseros. Pero esto era... No, yo también. Podía matar. Por el de uva, boludo. Escarbar todo el freezer de los kioskotas. Encontré el de uva. Y salía 10 centavos. 10 centavos. Esto era como... O eras totalmente adicto o lo odiabas. Claro. Sí. No había punto medio. Boludo, lo que pasa es que en verano era chupar un hielo con sabor. Sí. Pero estaba buenísimo. Era como... Juntémonos a comer juguitos congelados. Sí. Había uno que era una mierda, boludo. Los más finitos. No, unos finitos. ¿Y te gustaban los del pingüinito? Ay, no me acuerdo. ¿No te acordás que era como de un coso blanco, así como finito? No sé si era finito. Era como... Estos que eran los más venenosos. Sí. Porque esto era veneno puro, boludo. Sí, 100% Eran los mejores igual. Sí. Los otros eran como una escarcha. Claro. Esto era hielo, boludo. Vos lo mordías y te partías una muela, ¿me entendés? Bueno, inclusive había quilombo de que lo compraba en el recreo y llegabas al aula y todavía lo tenía. Claro. Y no se puede comer, entonces... Claro. Y tratás de morderlo y se te congelaba la boca, pero... Yo le daba contra el piso. Pa, pa, lo partía. Me iba comiendo pedazos de hielo. Claro. No lo voy a tirar, boludo. No, para nada. Y ese jugo que quedaba al último medio derretido. Oh, por favor. Estábamos todos re manijas. ¿Sabés todo lleno de azúcar? Azúcar. Sí. 90% azúcar. Sí. Siguiente. Ah, sí. Ahí sí. No. Nunca me botaron nunca. Yo me acuerdo que las comíamos en el parque. Claro, yo no fui fan del todo. Eh... Pero sí, sí. A mí me gustaba. No estaba mal, no estaba mal. Sí. A mí me gustaba. Y era como... Yo me acuerdo que era... Me mandaba la mielcita entera con... No es que la rompía. Y la rompía con los dientes y... Obviamente que después... Un salvaje. ¿Sí? No sé, parecía normal. Pero escupía el plástico y no me lo comía normalmente. Pero a mí sí me gustaban, boludo. A mí me pasaba que... Ponés, en el parque ibas la compraba y venían calientes, boludo. El tipo lo tenía en rayo el sol. Sí, sí, sí. No me gustaba. Además esto, chico, vos lo chupabas todo y estaba por las manos del que te lo vendió en el carrito. Sí, sí. Por supuesto. Por el paraguayo que trajo Argentina. Eh, es un asco. Anticuerpo, boludo. Sí, sí, sí. No sé cómo sobrevivimos. Eh... Sí, la verdad que ahora que lo decís es bastante asqueroso. Sí. Pero... Pero eran ricas. Está bien. Sí. Siguiente. Los colores eran espectaculares. Los colores, sí. Los monstruitos. Un poco eran el serenito y el síndora. El shit. Para mí lo más viejo de ahí debe ser el petit y el monstruito que... Ah, no sabés, me acuerdo algo del monstruito ese. El monstruito para... Yo era súper fan de los monstruitos esos. De hecho, siempre... Los vi hace poco en Córdoba. Yo vivo en Córdoba, ¿no? No sé si lo dijimos, pero... Sí, sí. Eh... Y en Córdoba los vi hace poquito. Mirá. Y... Me flasheó un montón. No sé por qué no lo compré de boludo nomás. Mirá. Pero me gustaban un montón. Un montón. No, yo me acuerdo mucho de un serenito que... No sé de qué mierda era que te pintaba la lengua. Ah, sí. Ah, mirá. Entonces yo estaba comido un montón de... La lengua azul acá. Dios mío. Del Sandy no tengo tanto recuerdo. No. Sí, del Jimmy. Sí, creo que es el que más comí. El Jimmy era fantástico. El que más comí también, sí. El petit, boludo, los remos comidos. Sí. Telia de nuevo. Claro. Nuestra abuela otra vez. Y después el Sindor ya más de grande. La Coma Sindor. Sí, sí. Eso ya otra época. Claro. Siguiente, por favor. Bueno, acá llegó lo que decíamos hoy. Acá llegó. ¿Esto decías que me iba a flashear? Sí. Sí, sí, sí. No encontré el producto, boludo. Mirá. Había una caja cerrada, pero... ¿Esto es producto nacional? Vos sabés que no tengo ni idea. Y... Pinta tiene. O sea, si lo aguantás más de 30 segundos, sos lo más. Claro, sí. La verdad que sí. El globo superácido, puaj. ¿Vos llegaste a comer puaj? No. No, no, no llegué. Bueno, el fish, viste que recién decíamos que vos comés el caramelo. Está todo bien. Es un caramelo. Claro. Cuando se revienta algo y te sale toda esa bosta que te revienta la jeta. Sí. Sí. Esto era al revés. Vos lo comías de uno y era una... Al principio te daba el... Una piña en la cara. Era como... Sal, sal. Uh, estoy salivando. Mal yo también. Y era como chupar un limón salado. Era como... Claro, porque era como agrio. Claro. Agrio y salado. Y por eso era como hacer el chiste de mirá, probá esta bosta. Pero después estaba... En realidad, no era un caramelo rico después igual. Era como la gracia. Claro. Claro. Después venían como picantes también. Eh... Bueno, la gracia con el picante... Sí, pero rarísimo, boludo. Pero era... Era como la joda. Vamos a comer un poaje. Sí, 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 sí. Uh, estoy salivando con un animal. Más yo también, boludo. Uh, me gustaría probarlo. ¿Hay más de...? De carameltos no. Ok. Pará, pará. Tengo que sumar uno. A ver. La patita, boludo. ¡Sí! ¿Cómo no puse eso, boludo? La patita, boludo. Ah, bueno. También están las yapas. Hay otras cosas, ¿no? Las yapas, eh. No. ¿Qué? Lo busqué y no lo puse al final. Había yapa y había punch. Las puns. Nosotros somos generación punch, ¿no? Y las dos. ¿Cuál era la primera? Las punch son más viejas, me parece. Las que eran cuadradas. Claro. Una era rectangular y la otra cuadrada. Claro. Los dos eran una mierda. Era el ladrillo de... A mí me gustaban, boludo. No, yo era adicto total. ¿No te gustaban a vos? A las dos, eh. A las dos, eh. Los comía, pero no. Hay que ir a un kiosco después. Sí, sí, sí. Ver qué hay, boludo. A los noventa. Sí, sí, sí. Eh... A mí me gustaban mucho las... ¿Push? ¿Push? ¿Punch? ¿Punch? Me gustaban un montón las dos. ¿Cómo estoy salivando, boludo? Eh... La... La... Sí, me gustaban mucho las dos. Las patitas eran las que... Tenían... Metías en el coso ese que era... ¡Uy! Boludo, eso... Eso era genial. Sí, sí. Era fantástico. Era una locura. Cuando te pregunté si me traías golosinas, se me ocurrió eso. Como dijiste, el coso efervescente que aspiraba a sus compañeros. Esa. Qué bueno era. Qué bueno era. Cómo te explotaba en la boca. Sí. Oh, es buenísimo, boludo. Sí. Hoy debe salir... 5.000 pesos una patita. Sí, seguro. A mí me daba miedo que no se vaya el efecto. Cuando era chiquito. Sí. Y meterme en la boca y que no se vaya nunca eso, boludo. Mejor, boludo. No, no. Buenísimo vivir con eso. Sí, era fantástico. Era fantástico. Muy bueno. Rarísimo, boludo. Muy bueno. Bueno, se fue volando. Terrible, viste como... Me dio raro este caramelo igual. No, Fefe, ¿lo probaste alguna vez? No, no de sabor, digo el concepto. Sí. Chupar patas. Sí, es bueno. Es cierto. Sí, eso es verdad. Es un concepto extraño. Fetichista. Sí. Quizás. Claro. Algún degenerado. Más que el pie, era la mierdita esa. Boludo. Yo agarraba, abrí el paquete y me lo mandaba. Pies con droga. Pies con droga. Y así serían todos. Claro. No, no, no. La boludez la tenía antes de comer eso. Por lo menos por mi parte. Voy a tener que eliminar cosas de la lista porque no va a entrar, pero no quiero saltearme tema videojuegos. Por favor. Va a ser lo próximo que veamos. Por favor, porque... ¿Vos sos medio gamer? Sí, en el medio. Así medio. Ah, sos súper gamer. Sí, sí, sí. Porque me gusta, lo disfruto. ¿Qué jugás? ¿Qué estás jugando ahora? De todo. No es que tengo... Mirá, ahora, este año estoy mucho con juegos de estilo de cartas. Ah, mirá vos. ¿Qué es? Hay uno que salió este año, se llama Balatro, que mezcla... Es buenísimo. Mezcla el Roguelike, que es el concepto de ir pasando niveles, derrotando bichos y demás. Pero es todo con cartas de póker y con jugadas de póker. Mirá. Aprendí más del póker con este juego que jugando al póker, que nunca fue en mi vida. Bueno. Y hay otro que se llama Inscription. Sí, no lo jugué, pero lo conozco. Bueno, creo que salió mejor el juego indie de 2021, creo, 2022, no me acuerdo cuando salió. Que es un juego recontraflashero porque es una historia tremenda y te vuela la cabeza. Lo tenés que ver porque es casi... no se puede explicar. Y también que es de cartas e ir pasando niveles y es un juego impresionante. A ver, me volví a enganchar otra vez. Muy bueno. ¿Pero qué bueno? ¿Lo podés rejugar, digamos? O sea, ¿se la banca para rejugar o es como algo lineal así? Sí, quizá no tiene tanta rejugabilidad porque la historia es la misma. Ah, claro, claro. Después sacaron una expansión gratis que te van contando más cosas de la historia, pero que es de la primera parte del juego, del primer bicho, creo que se llama, contendiente en el juego. Y que ahí sí son todas partidas infinitas. Es solamente jugando contra él y vas desbloqueando cosas y vas... A mí me gusta mucho jugar porque yo estoy jugando ahora el Baldur's Gate 3. ¡Oh! Ese estilo de juego no entro mucho porque siento que hay que aprender un montón de cosas. Sí, sí. Es un poco, puede ser un poco abrumador. Claro. Y muy largos. ¡Ah, claro! Es muy largo, boludo. Yo no sé si lo voy a terminar, pero... Antes de morir. Estoy medio en esa porque hace poco también terminé el Diablo 2 Resurrecto. Que es el que hicieron... Bueno, no importa. Pero estoy en esa onda. Estoy en esa onda ahí. Tremendo. Claro. Después sí, bueno, yo un montón. Bueno, PES y ahora FIFA siempre. Bueno, Minecraft que lo clavé a Facu el otro día para que juegue. ¿Y agarraste vos viajes en esa o no? Me gustó, después lo solté. Nunca lo instalé, así que le solté el hilo. Claro. Siempre fue muy reacio hasta que lo probó tres minutos y se enganchó, se metió. Es un universo increíble. Es flashero, sí, sí. Sí, 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 sí. Un montón. Un montón. Bueno, a ver. Empezamos con un juego. Tengo muchas ganas, eh. El primero... Bueno. Bueno. Esto fue uno de los primeros juegos que accedí porque nuestra tía, Rosana, que le mandamos un saludo, en su trabajo tenía una computadora. Exactamente. Cuando en su momento las computadoras estaban en trabajos y tenía este juego. Entonces, cuando por ahí mi vieja tenía que alcanzarle algo, estaba trabajando, yo iba y mientras ellos le hacían lo que tenían que hacer, le charlaban dos minutos. Claro. Yo me clavaba a jugar esto. Boludo, qué jugabilidad de mierda que tenía. Boludo, era imposible controlar ese puto muñeco. No, no, no había forma. No había forma. Pero, ¿saben cuál es? Prince of Persia. Prince of Persia. Este es el primer Prince of Persia, boludo. Este es el primer Prince of Persia y era una bosta. O sea, en ese momento, obviamente que era una locura, boludo, pero perdías todo el tiempo porque no podías controlarlo. Claro. Se te pasaba todo el tiempo, ¿viste? Era muy difícil. Vos soltabas la tecla de avanzar y el tipo seguía corriendo. Claro. Sí, sí, sí. Exactamente. Increíble. Este juego me volvía, pero realmente loco. Igual te digo, la estética no está nada mal. No, boludo. Nada mal. Hay juegos hoy indies que tienen este tipo. Lo que pasa es que hoy los controles son espectaculares. Podés tener esta estética, digamos, con un control zarpado. Y sí. Eh... Y además, claro, tenía como... No, no, no. Muy bueno, boludo. Increíble. Muy bueno. Y en el siguiente ya voy a avanzar a etapa consolas. Bueno, consolas que hemos tenido. Vos tuviste... La primera que tuviste fue la... Atari. Atari. Claro, que acá le decíamos Edu Juego. Claro. Con unos cartuchos así, boludo. Claro. Yo me acuerdo que vos tenías uno que tenía la tapa del programa de televisión de dinosaurios. No puede ser que hayas puesto este juego. Esto ya no era Atari. No, esto es Family. Siguiente paso nos regalaron una Family. Uy, lo que habré estado con este juego. ¿Quién? Mi abuela otra vez. Gran juego. Nuestra abuela. Este era el primer juego que en nuestra casa reunía a la familia. Porque acá ya jugaba mi viejo. Es verdad. Es el único, recuerdo, bueno que tengo una familia. No. No. Muy duro. Ya después... A mi viejo le daba más de cuatro flechas y un botón para disparar y ya no sabía jugar. Entonces, con esto entrábamos todos. No, esto es hermoso. ¿Y te acordás que podías hacer tu propio nivel? Casi. Lo podías hacer vos. Muy bueno. Esto es una barbaridad, boludo. Esto era espectacular. En el siguiente... Qué bueno. También. Ya con Matías enfermo de los Jueguitos de la Family. Este creo que hemos pasado horas y ahora lo mire y digo, es una porquería. Pero en su momento era lo mejor que había. Era un cartucho donde tenía varios. Claro. Y estaba el Exit Bike. Esto es una barbaridad. Era increíble volver a las motitos que... ¿Esto ves? ¡Oh, sí! ¡Claro! ¡Cómo no! Gran juego. Era fantástico. Que vos tenías la chance de acelerar, pero si acelerabas mucho el tipo se caía. Sí. Y si lo cerrabas al otro lo tirabas. Lo tirabas. Era un moderador de ansiedad. No poder acelerar. O acelerar hasta cierto límite. Claro. Porque si no se te caía. No. Era espectacular este juego. No. Pero esto... O sea, nada. Uno lo ve. Pero claro, en ese momento, además poder controlar... Yo me acuerdo que vos si tirabas para atrás con... Willy. Así, claro. Le levantabas a la moto. Y le tirabas... En el aire le tirabas para delante o para atrás. Esas cosas de jugabilidad eran buenísimas, boludo. Y acá también me acuerdo que podías armar tu pista también. Ah, ¿es verdad? Sí, podías armar tu pista. Es verdad. ¿Qué pasaba ahí que tenía tanta libertad para armar mapas? Eh, no sé, boludo. Estaba bueno porque... No te aburrís nunca, boludo. Claro. Porque te armás 20 pistas diferentes o qué sé yo. Bueno. Y en el siguiente ya vamos a cambiar de consola. La siguiente consola que tuvimos. Y para mí la última de las que yo dije... Uh, esto era adictivo. ¿De Family? La Sega. Uh... Sega. Y este... Este hemos pasado miles de horas. Snow Bros, boludo. El Snow Bros. Este juego es increíble. Este juego fantástico. Dos muñequitos de nieve que tenían que meter a sus monstruitos en bolas de nieve. Sí. Para mí es... Bueno, obviamente en la Family había muchos. Sí. El Mario y hay muchos juegazos, ¿no? El Time Toons de Family era muy bueno. Sí. Ah, ¿los tenés acá? Sí. Uh, la despoilía. Bueno, no importa. Oye, cuando sean esos los monstruitos. Ah. Uy, es fantástico este juego. No, pero... Este es un juego originario de Fichín. Claro. Claro. No era de consola. Yo lo he jugado en máquina. Sí, en máquina. Sí. Estaba este, el Bubble Bubble. Sí. Sí. ¿Lo tenés también? No, boludo. Lo voy a dejar de hablar. Igual mejor porque avanzamos. Lo mostramos. Pero me parecía un juegazo, boludo. Qué ansiedad cuando se iba de la bola ahí, cuando rompía la bola. Sí. Qué ansiedad. Si tardabas mucho en empujarlos, se liberaban. Sí. Era muy divertido jugarlos de a dos, boludo. Sí. Muy divertido jugar. Si vos empujabas la bola y yo estaba abajo, me llevaba puesta. Claro. Sí. Claro. Es verdad. Sí, sí. Sí. Bueno, yo a la Sega, mis primos tenían una Sega, pero lo único que jugué con ellos fue al Sonic. Al Sonic le habré metido una cantidad de horas con ellos, pero impresionante. Vos sabés que el Sonic a mí me gustaba mucho cuando tuve la Sega, pero hoy en día es un juego que no lo aprecio, boludo. No lo valoro. Sí. Sí. Es como la única gracia que tiene es correr rápido. Sí. Claro. Y sí. Sí, pero yo lo jugaba en monte en el verano, íbamos de vacaciones. Sí, claro. Y era Sonic todo el tiempo, entonces como me lleva a eso. ¡Las pociones! ¡Las pociones, boludo! ¡Las pociones, boludo! ¡Esta noche voy a jugar a esto! ¡Uy, boludo! Es un buen plan. Pero además poder jugar de a dos era fantástico. Sí. Muy bueno. Uy, qué locura. Bueno, y en el siguiente yo lo voy a llevar a Matías a, creo que de los mejores recuerdos de nuestra infancia. Esto es increíble. Poné el audio, por favor. Konami. Matías, te morís. Es de Konami. Ya veo que digo, no me acuerdo. No, no, no. Uh. Por supuesto. El mejor juego de fútbol que he jugado en mi vida. Well up, Sucker. Amamos el Sucker. Es el mejor que el pez de hoy. International Star Sucker. 100%. Esto era... Sí, sí, sí. Cagarnos a trompadas también porque era como... Sí. Odio. Pasiones y odios. Me acuerdo que en Italia había un rubio. Sí. Un canoso o algo así. En Alemania también había uno. Ah, puede ser. Bueno, esto fue el primer gran salto evolutivo de los juegos de fútbol. Sí. Porque hasta el momento eran... El gol. Claro, cabecitas que se movían. Sí. Y acá había un jugador. Claro. No. Los sonidos. Los sonidos. Sí. No. Los relatos. Bellísimo, boludo. Increíble, boludo. No, no. Estoy flasheando, boludo. Estoy flasheando. ¿Sabés cuánto hace que no veo esto? ¿Sabés las...? Pero... Sí. Las horas que hemos jugado esto, el... ¡And shoot! ¡Uh! Sí. Sí. Que después de grande, habiendo tenido inglés en la secundaria, entendía que era lo que decían. Claro, claro. Claro. No, no. Qué espectacular, boludo. Obviamente que vos... Nada. Alguien que juega al PES ahora, lo veis, es una mierda, pero... Esto. La diferencia de apretar un botón y que corría más rápido. Claro, sí. ¿Poder correr? Sí. O sea, con un botón. Claro. Sí. Habría una cantidad de posibilidades impresionantes. Sí. No, esto yo no podía entender. Y, pero, para la época, está muy bien animado esto. Sí, está súper lindo. Sí, está súper bien. Sí, era fantástico. No podía entender cómo podía correr en SEGA eso, boludo. Sí. Me volvía loco. Ahí está. ¡Shoot! ¿Vos sabés que hoy estaba... ¿Con vos lo estábamos viendo? Lo del Goal. Sí. Eh... Que claro, boludo. Igual el Goal para mí era espectacular. Y el otro, que no me acuerdo cómo se llama. ¿The Family? ¿El Goal y el otro cuál era? Eh... Ay, boludo. Hoy los vimos. No me acuerdo. Bueno. Eh... Que estaban buenísimos. Tenían ya igual muchas cosas muy copadas. Pero claro, un salto ahí. Además, con los jugadores ya un poco más caracterizados, ¿viste? Porque había un jugador que tenía el pelo blanco. Claro. Y estaba con el pelo blanco. ¿Entendés? Sí. Groso, boludo. Que inclusive acá aparecían los nombres de los jugadores variados un pelín. Sí. Sí, era con Maradona, decía Manadana, qué sé yo. Claro. Pero vos los identificabas, decías... Era el 10 de Argentina. Sí, sí, claro. No, era una locura. Muy veroso, boludo. Eh... En el siguiente, bueno, ya hablamos del Sonic. El Sonic, miráme, adelante. Y este, este es el mejor Sonic para mí. Igual. Sí. O por lo menos el que más nostalgia capaz que nos haga. Claro. Esta gráfica. Eso, eso mismo, sí. Y la música. La música de Sonic era muy buena. Yo creo que... Por favor. Estas cosas nos quedan grabadas para siempre y no se nos... Sí. En los 90 años vamos a escuchar esta música y vamos a decir Sonic. Sí. Vos sabés que nosotros... Eh... ¿Fue la semana pasada? ¿Fue la semana pasada? No, la semana pasada no. Digo, la vez pasada que yo hablé con ustedes acá. Sí. Eh... Que tengo un amigo. Sí. Que es compositor de videojuegos. Bueno, con él armamos una banda donde tocábamos canciones de videojuegos en un momento. Y canciones de cine, de películas. Y uno de los temas que hacíamos era uno de Sonic. No me acuerdo de qué nivel. No saben lo compleja que es la música, boludo. Ah, sí. Tremendo. De hecho, si buscan, hay bandas que hacen, que reproducen las canciones de Sonic o orquestas y cuestiones así. Uy, me acordaba de esto. Era una locura. Sí. El bonus. Qué locura. Por favor. Sí, boludo. No, no. Quiero... Quiero volver a tener 10 años y encerrarme en ese cuerpo para siempre. Sí. Por favor. Es que es una... ¿Sabés lo que pasa? Que hay cuestiones también, viste. Vos jugabas a esto y en tu cabeza no había más nada, boludo. Claro. Claro. No existía ni una preocupación más que pasar ese nivel. Podía estar 7 horas. Sí. Hoy pasas media hora jugando un videojuego. A mí, por lo menos, me pasa. Querés disfrutar de un videojuego, lo que sea. Estás media hora, una hora y te sentís culpa. Che, no deberías estar haciendo esto. Che, y pagué esto. O che, y el trabajo. La puta madre, boludo. No, ahí era. Estoy haciendo lo que tengo que hacer, boludo. Dios me pide que haga esto. Claro. Es que no hay otra cuestión. Es que haces eso y ni se te cruza por la cabeza que hay otra cosa para hacer, digamos. Claro. Sí, sí. No, increíble. Bueno, y en el siguiente... Yo tengo una lista de 100 millones, boludo. Sí, terrible. Estoy filtrando. Acá no, no, no. Esto, acá sí, boludo. Acá empecé a entender muchas cosas de, boludo, que no siempre tiene que ser un tipo que juega al fútbol, sino que puede haber un gusano que camina, boludo. O sea, era increíble y que era musculoso y que en un momento salía del traje y en realidad el gusano era un nilito y cuando se metía en el traje era un superhéroe. Yo no podía entender un montón de cosas que acá dijiste, esto es fantástico. Yo esto, para mí, a nivel, el Edward Jim, a nivel artístico, a nivel, en su época... Insuperable. Insuperable. Fue como... Porque tiene algo muy diferente. Es como... Además, había ciertos niveles que tenían como canciones. No me acuerdo si había una de... ¿Cuál es esa? Como... No me acuerdo de quién es ese. Beethoven, no sé. Una... Como la musicitación era espectacular, pero también los... Los ambientes, boludo. Ah, no sé. Esa heladera... Era como bizarro, ¿viste? Claro. Una mente media rara, ¿viste? Bueno, ahí está. Medio MTV. Muy MTV. Sí, muy... Exactamente, boludo. Eh... Eso de que el chabón se saca a sí mismo y se usa de látigo y se vuelve a meter, boludo. Era un juego muy difícil, boludo. Sí. Yo solamente lo di vuelta con un password que en ese... Uy, boludo, el truco es... Un truco que te habilitaba todos los niveles, ¿te acordás? Por favor, sí. Te habilitaba todos los niveles. Y ahí... ¿Te acuerdas que era todo de papeles de diario? Sí. No, no, boludo, es increíble. Y el de los perritos... El que ibas con una almohada... Que lo ibas agarrando a los perritos, boludo. Había un chabón que tiraba perritos... No, 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 no. Se caían, morían y vos no ibas atajando. Uy, mira, vos. Ay, que... Llego a mi casa y me descargo. Llego, boludo. Sí. Qué barro. Bueno, sigamos porque si no me voy a morir, boludo. Qué barro. Es importante también. Es que... Quería decir, che, este. Y cuando vi a otro decía, no, este. Claro, claro. Sí, sí. Bueno, me pasó a mirar otro día, esta cual. No, qué es esto. Pará, pará que estoy a punto de... Oye, cuando hablamos me lo nombraste. Ya sé cuál es. El de Batman. No. ¿No? Mirá. ¡No! Street of Rage. Lo voy a matar. Street of Rage. Boludo, me trajiste para que yo muera. No, no, no. Increíble. Otro de los juegos... Espectáculo. Yo no podía creer que estabas jugando a esto, boludo. No, no. No había... ¿Por qué antes jugar a esto? Tenías que ir a Sacoa. Sí, total, tal cual. Rompré los juegos, te dejo 10 horas para que te compre una ficha. Sí. Totalmente. Y perdías al toque. Y que la máquina no esté ocupada. Sí. Y además cuando metías una ficha y llegabas al segundo nivel y perdías y ¿qué? Otra ficha, boludo. Lo tenías en la Sega en tu casa, boludo. Y jugabas ahí. 24 horas. No, 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 no. Esto... Otra cosa, boludo. Bueno, no sé. Digo de cada juego que estás mostrando, digo lo mismo, boludo. Sí. Pero es que... Esto... Después todos... Hay muchas cosas que se basaron en esto, boludo, después. Sí. 100%. Esto era una barbaridad, boludo. Vos podías interactuar con el entorno. Claro. Agarrar cosas. Rompías un coso y agarrabas un palo. Sí. La botella. Sí, eso es. Tirabas los cuchillos. Y después había un recurso, no me acuerdo qué tenías que apretar, que venía un patrullero y mataba a todos. ¿Te acordás de eso? Ah, no. Sí. Que hasta llenaba un patrullero y los mataba. No, 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 no. No, es que esto es una barbaridad de juego, boludo. Estoy con mucha tentación de jugar esto de nuevo. Sí, boludo. Probablemente, viste, lo volví a jugar y capaz que la jugabilidad es media chota. Eso es lo único que me da bajoneo. Sí, claro. Ahí está el palo, el tubo. Mirá. No, este era increíble. Era espectacular. No, una maravilla, boludo. Bueno, sigamos con el que sigue. Ahora sí va a llegar el que vos decías. El Adventures of Batman and Robin. No lo veo hace mucho igual. Yo lo tengo con la memoria, pero hace mucho que no lo veo. Lo único chato es que no encontré un video en donde se jugara con los dos personajes. Estaba jugando Batman, pero esto lo jugábamos de a dos. No sé lo que era, boludo. Había una cuestión que cualquiera que iba muriendo en un momento. Creo que si moría uno se terminaba, me parece. No me acuerdo cómo era. Era muy difícil. Muy, muy difícil, boludo. Cuando te quedaban pocas vidas, le podías pedir al otro. Y yo, que era el más chiquito, le vivía robando vidas a él porque me mataban. Y nos agarraron unas caletas. Este me decía, hijo de puta, estábamos a punto de pasar el nivel y vos te morís, bueno. Guerra, boludo. Pero no está el gameplay, sí, ¿no? Está el gameplay. Eso, mirá cuando elegías ahí Batman o Robin. No, no, no. Ah, están los dos. Están los dos, están los dos. Sí, sí. Están los dos. Esto es también tremendo, boludo. Porque no existe más juegos con este concepto de vidas compartidas. Cosas medio 3D. Totalmente. Ahí, el loguito que giraba en 3D. Claro. Yo no voy a creer eso. Sí, 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 sí. Y bueno, hoy, bueno, yo soy muy fan, de hecho, de mis juegos preferidos de la historia, el Hollow Knight, ¿lo ubicás? Sí, sí. Bueno, creo que es mi juego preferido de top 1, ¿no? Y bueno, toda esta cuestión plataformera, es diferente el concepto, no tiene nada que ver. Pero a mí me gusta mucho esta cuestión en 2D. Sí. Sí. Que esto no es plataformero igual, ¿viste? Es como de escenario. Claro, claro. Pero me gusta mucho este concepto así. Y esto que vos te podés subir arriba, ¿me entendés? Claro. Después parecía el guasón, ¿quién era el que estaba? Sí, sí. Sí, sí. Podías ir colgado de ese borde, ¿te acordás? Claro. Como si fuera un pasamanos. Sí. No, no, increíble. Juegazo. Además, la estética, hoy lo mirás y sigue estando re bien hecho. Está buenísimo. Bueno, en el siguiente, lo nombramos hace un cachito. Esto me enloquecía a mí también. Micro Machines. ¡Uh! El Micro Machines. Ah, boludo. Este me acuerdo que... ¿Esto es de Sega? Sí. Lo alquilamos la primera vez. Y después alguien se lo compró, no sé cómo, pero la primera vez fue alquilado. Eso ha sido una barbaridad. Yo no lo quería devolver nunca más en la vida. ¿Vos lo ubicás este? ¿Lo has visto? No, este no. Viste que los Micro Machines eran como juguetes. Lo ubicás que eran como autitos chiquititos. Claro. Y el concepto era que eran carreras como si fuera arriba de la mesa. Claro. Entonces, pasaba todo en contextos cotidianos. Bueno, ahí ponía que era una lavacha de un lavamanos, no sé. Muy flashero. Era muy, muy divertido, boludo. Y había, bueno, eso. En la bacha corrías con una lanchita. En otro lado corrías con un autito. Claro. Y podías elegir esto de los personajes. Spider, mira lo que era. Y Walter me encantaba, eh. Spider era casi. Bueno, ahí era como arriba de la mesa. Claro. Comida. Quedabas clavado en manchas de comida, líquidos. Claro. Cosas pegajosas. Era muy divertido, boludo. Y te podías salir de la pista. Ves, ahí quedaban clavados. Te podías salir de la pista y después volver a encontrar un quilombo. No, era fantástico. No me acuerdo cómo se jugaba de a dos a esto. Si era pantalla dividida. Capaz, porque sí, te podías, me acuerdo que te podías ir de la pista hasta donde... Había un borde, había un límite, ¿no? Pero podías ir por el mantel, digamos. Claro. Flashero. Dios mío. En el siguiente, este ya no lo jugamos tanto nosotros en conjunto, pero tenía un amigo que le habían comprado a la Nintendo y tenía este juego. Ah, mirá. El de básquet, sí. Esto, boludo. También. Sí. Este era el que yo decía... Iba a la casa y cómo andá y yo decía cerrá el norte y ponés juego, boludo. Claro. Yo quería jugar a esto. No me importa. No me importa. Claro. Pobre, no. Pero era... No, porque sí, iba a jugar con él. Pero que tuviera esto... Yo me quería quedar y vivir en su casa o robarle. Claro. Era espectacular. Boludo, que los jugadores pudieran hacer lo que hacían en los dibujitos, como poderes, ¿viste? Ahí el pelado le pegó un tiro a la pelota. Era terrible. Vos sabés que yo lo conozco, pero nunca lo jugué. No, adicción total. ¡Pimba! Sí, era fantástico. ¿Esto es de Nintendo? Y él lo tenía en Nintendo, la verdad. ¿64? ¿O Super Nintendo? Me parece Super Nintendo. La 64 era la que tenía... Fue el primer joystick que tuvo el analógico ese en el medio. Ah, claro. No, este no lo tenía. Estaban como más redonditos o así, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. Super Nintendo. Pimba. Espectacular. Era fantástico. Era sublime. La Super Nintendo es la que tenía el Yoshi Island. Claro. Yo lo jugué en un momento, me lo descargué para compu. Juegazo. Yoshi. Muy bueno. En el siguiente... Esto, nada que ver. Ya nos vamos de consola y quiero ver si Matías se acuerda de esto. No. Porque esto era compu. Sí. No, no, no. Esto es una locura. Esto se llama Sky Free. Yo no me acordaba ni cómo se llamaba. No, no me acordaba el nombre, pero sí me acuerdo de jugarlo. Computadora Windows XP. Jugaba con el mouse. Esto venía, me jugaba con el mouse. Y en un momento te morfaba un oso. O sea... Sí, boludo, es cierto. Me suena un montón este. Me suena un montón, eh. No había forma de... De ganar. Claro. Claro. Siempre te agarraba el oso. Claro. Me acuerdo, vos podías acelerar y me acuerdo de jugar y venía el oso y ya lo habíamos intentado cien millones de veces y habíamos agarrado, ya jugábamos bien. Claro. Y acelerábamos y empezábamos a esquivar cosas y el oso te perseguía hasta que te comía, no terminaba nunca. No había... ¿Ves? Es como termina, vuelve a empezar y no llegabas a una victoria. Simplemente tratar de esquivar las cuestiones ahí y mandarte. Claro. Hasta que venía el oso y a la mierda. Claro. Y se jugaba, no me acuerdo si era... ¿Cómo es que vos lo ibas moviendo con el mouse? Sí. Sé que era con el mouse, pero... Y las flechitas también, podías usar las dos cosas. Claro. Ahora... Esto me suena mucho. Increíble. Muy bizarro. Tener un juego en la compu encima, yo me había... Claro. Era raro. Cuando tuve la primer compu me había comprado Carmageddon. Me acuerdo, clarísimo. Lo fui a poner y no andaba. Y yo no entendía la mierda. Claro. La verdad no sabía usar compu. Claro. ¿Qué puede ser, boludo? Bueno, años después me enteré que era un... Un... De Play 1 era el juego que había comprado. Y yo lo quería meter en la compu y no andaba. Claro. Y mientras tanto jugaba estas cositas. Claro. Y en el siguiente le vuelo a la cabeza a Matías. A ver. Silla uno de mis primeros juegos de compu. ¡No! Que no podía creer que anduviera... Uy, este lo visto sí. Redneck Rampage. Redneck Rampage. Este era un chabón que se encontraba con que... Las personas que estaban en el pueblo con él era... Era una invasión extraterrestre. Y había gallinas, chanchos. Este juego también Marcó algo, yo no sé si Porque después vino el Quake, no, el Quake no El Doom, no sé si el Doom Ya estaba, pero fue uno de los primeros En tener este tipo de, viste De jugabilidad Flashero, muy flashero Otro juego súper difícil Yo tampoco me acuerdo Que lo pasábamos con Password Claro, lo empezamos a jugar Y ni bien veíamos al primer chabón Que no era un animal Nos mataba, y en un momento encontré Ah, pasaban a camionetas Encontré una forma de tener Inmortalidad y balas absolutas Entonces ahí empezamos a poder recorrer El mapa y cuando venía uno, este, lo matamos No había problema Pero hasta que no descubrimos eso No había forma, y bueno, era todo así, todo medio misterioso Encontrabas casas, había una parte que había un bowling Y vos podías agarrar la pelota y jugar al bowling Eso no lo voy a creer Porque no pasaban los juegos Y además, el mapa era muy grande Te podías meter, claro, en las casas Claro, bueno Mirá, ves, había un tipo ahí Ahí tenías como un roperito también O sea, raro Sí Y además, además la estética muy rara, boludo Sí Es medio, ¿cómo se llama? Coraje del perro cobarde Claro, sí, es verdad Exactamente, boludo Tranquilamente podría hacer un juego de eso Sí ¿Y podías abrir la puerta ahí del...? No, no, no Ah, que había papas fritas Había cositas que mirábamos los paquetes, boludo Claro A mí igual, vos sabés que hasta el día de hoy Mirá que lo jugamos una bocha Sí Yo no entendí que había que hacer No No sé cómo se pasaban los niveles, boludo Claro Me acuerdo que en un momento vos Nosotros teníamos acceso a un lugar que estaba cerrado Mirá Cuando traspasábamos las paredes Sí Porque era un password, un truco Claro Y pasabas Mirá, boludo, capaz que había... ¿Ves? Se metió una gire Mirá, esto no llegamos nunca Claro, capaz que nunca lo hicimos esto Mirá, se me andó por el pozo No, sí, 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 lo hemos hecho esto Yo me acuerdo Sí, que era el inodoro Sí, sí Sí No, no, el concepto es una locura, boludo Pero juegos difíciles, eh Eran como más, como para chabones grandes, ¿no? Claro No tanto para pibe De locos En el siguiente Uno de los primeros juegos de fútbol Va, el primero que tuve en compu Que era, fue el FIFA 98 Hubo, bueno, el FIFA 98 fue... Y este es el que te decía que lo jugaba, mi hermano jugaba con el teclado y yo lo jugaba con el mouse Ah, claro Con el mouse Uf, qué duro, boludo El siguiente, Fefe Con el mouse claramente no podías hacer más que dar un pase Claro Patear al arco y moverte Pero no podías correr, no podías tirarte al piso, nada Claro Pero esto era increíble, ya era un avance en cuanto a movimientos de los jugadores ¿Cuál? Adelantalo hasta el gameplay, si querés Era increíble como, como se veía, boludo Porque esto ya era 3D Yo no lo digo Ah, mirá Y la formación, sí La formación, boludo Podía elegir la formación Sí, era un montón Era un montón Mirá Y aún se veía, boludo No, ya se veía muy bien, eh Esto ya era otra cosa, boludo Y yo me acuerdo ganarle a mi hermano con el mouse Mi hermano más chico, igual Claro Pero... Claro, boludo ¿Sabés lo que era ganar con el mouse? Sí, era una, era toda una lórica Porque no podías acelerar, no podías hacer nada Claro Pero mirá lo bien que se veía Estabas jugando el metegolf Claro Esto ya era el nivel arcade Sí, se veía muy bien Estaba muy avanzado para el... Sí, sí, sí Esto... Son eso, para mí son esos juegos que marcan ese salto Sí Ya acá había chance de meter goles de tiro libre Claro Yo acá entré en etapa FIFA 100% Este era FIFA 98 Claro Y un amigo se compró la Play y tenía el Win 11 Claro Antes era Win 11, se convirtió en Pro Evolution Claro Y todos me decían, boludo, dejá el FIFA Mirá lo que es el Win 11 Me rompía la bola y me pasé Y empecé a jugar Pro Evolution Y ahora el Pro Evolution murió y volvió el FIFA Y yo quedé como al revés Igual yo también, yo arranqué con el PES Cuando yo empecé a jugar era el PES Lo mejor de la historia Sí Había como una cuestión también de la jugabilidad De la forma en que corrían Ese pique que podías hacer A diferencia del FIFA Hubo un cambio muy duroso con el Win 11 O Pro Evolution En un momento Y ahora, bueno, sí, ahora volvió el FIFA, ¿no? Como estar con un juego de arriba un poco así El siguiente lo voy a saltear Que era el Arkanoid El famoso Arkanoid Ah, el Arkanoid Que todos hemos jugado Y vamos a decir Esto era lo que hablábamos hoy El Goal, boludo Antes del Super Star Soccer Se jugaba Mirá lo que era esta mierda Esto es Family, eh Fefe, por favor, ponele audio Escuchá el audio de esto Imaginate Una hora jugando esto Con este audio Me mata Mirá, mirá No, no, no Las diagonales son tremendas Sí, sí, sí Esto era Family, ¿no? 100% Me mata Siempre me acuerdo Porque lo sentía En la jugabilidad Cuando ibas corriendo derecho Estaba todo bien Metía una diagonal Se trababa Mirá, mirá, ¿ves? Muy gracioso, boludo Incluso había pelotas medio perdidas Que el jugador no llegaba Nunca a agarrarlas Claro No, pero esto Fanático yo, eh Mal Increíble Me gustaba muchísimo el Goal O sea Obviamente También Cuando salió esto Era como una locura, boludo Vamos al siguiente Acá Bueno Nos quedan dos minutos Pero vamos a ir a fondo Con los juegos Ah Este me lo recordó Matías Hoy Esto no tenés ni idea Lo que es Este no me suena, eh Frontline se llama Family Era un loquito guerrero A mí me parecía medio chino No sé si era chino Como vietnamita Claro Que se va enfrentando a tipos así Y dispara No me acuerdo Si o si dispara En diagonal, ¿no? No me acuerdo si disparaba derecho No sé Puede ser Pero era Un espanto Como tenías para Para disparar Y en un momento Te metías en un tanquecito Y podías, claro Y después podías salir también Pero vos podías ir en el tanquecito Y sacudir en el tanquecito Claro En línea recta No, no, no Te podías mover, eh Te podías mover Ahí está, ahí está Pero los disparos Por ahí se te ponían un ángulo En donde no le podías dar Claro Bueno, hasta acá yo no llegué nunca jamás en la vida Eso está como medio adelantado El tanque se iba haciendo mejor Con el tiempo, me parece Claro Sí, lo ibas mejorando Puede ser No, pero Yo me acuerdo que pasamos Muchas horas jugando Vamos al siguiente Porque acá otra vez Le voy a pegar a Matías En la nostalgia A ver si te acordás de esto ¡El músculo! Mirá, bueno Nosotros hicimos ¡Gruestle! Claro Pero yo lo encontré como ¡Gruestle! No sé Nosotros lo digamos ¡Gruestle! 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 Que es rústle Es como lucha, ¿no? Sí Nosotros hicimos un especial de lucha libre Y nunca hablé de esto ¿Te acordás de Bebeto? Bebeto Había uno que parecía un bebé Y le decíamos No, vos te elegías Bebeto No lo puedo creer esto Bueno, vos te elegías dos personajes Y podías cambiarlo en medio de la pelea Claro Para jugar era espantoso No había forma Mirá que agarraba la gilada esa Eso parecía que a Tante te daba super poder Te daba super poder Eras como más rápido y más fuerte Como la estrellita del Mario Claro, te acuerdas ¡No! El mesejito Esto también Me había olvidado por completo Del resto Ay, a ver si puedo ver qué sigue Vamos al siguiente El Puyan ¡No! El Puyan, boludo ¿Pero esto qué es, boludo? No, 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 no ¡No! No, 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 no Eran lobos que yo no me acuerdo Si iban a comer algo Que vos tenías que defender Ah, subían por la escalerita de atrás Y se comían al que estaba allá Arriba Y vos tenías que reventarle los globos Y cuando caían, morían Porque si llegaban al piso Empezaban a subir la escalera Ves que ahí abajo A la derecha está subiendo Y encima te disparaban En un momento era una locura Era como no te daban las manos Para matar a los lobos de mierda Boludo, el concepto es como muy básico Pero es muy divertido Sí Muy divertido Vos dominabas el ascensor Para arriba y para abajo Y disparabas Claro Uh, no me digas que pusiste Ascensor, dijiste ¡Lo puse! ¡No! ¡No! Vamos a pasar Fefe a... Uy, ¿cómo le digo? Uno dice Elevator Action En la lista Elevator Action ¿Es que es Elevator Action? Por favor, lo que es eso No es ese que estaba ahí, ¿no? No, ahí está, mirá Este tenía la intro ¿Lo ubicás esto? Así no, eh Para la ansiedad esto era imposible ¿Te acordás cuando al principio Bajaba por un cable? Sí Y quedaba colgado haciendo ¡Wike, wike, wike! Diez minutos Y yo decía ¡Quiero jugar! Y no pesaba, boludo ¿Que te metías por las puertitas o no? Claro Eras como un espía No sé qué carajo ¡Rompías la luz! La música, eh ¿Cómo podías jugar esta mierda? No, 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 no Esto es tremendo ¿Sabes qué pasa si no veía esto, boludo? No, es increíble Mirá, ah Claro, ves cuando quedabas arriba Morías Claro La música, boludo La música, la música Y... No, vamos a cerrar con el siguiente El siguiente También lo tenés que reconocer Urban Champion Urban Champion Bueno Tremendo Esto era increíble, boludo Un tipito que ibas avanzando Y te ibas encontrando con un chabón Al que tenías que fajar Era súper rústico Y era dificilísimo Sí En un momento no había como un loco grandote Y no me acuerdo Yo no pasaba ni Creo que pasaba uno Y moría al toque Esa era la cosa también No pasabas, ¿no? Capaz que no veías la mitad del juego No, no había chance Además de esto Perdés y ibas por el nivel 10 Perdés y volvías al uno No había continuado Claro, exactamente Acá me acuerdo que le pegabas Y lo tirabas por el cosito La alcantarilla Sí Pumba Bum Una más, una más, papá Ahí está Ah, y salía la mitad de festejarte Sí, sí, sí Bueno, no puse Donkey Kong No puse Popeye No puse Popeye Sí, Mario No puse Mario Bros Había infinitos, boludo Pero quería poner ya más de nicho nuestro Sí, sí, sí Como mil años Sí, muy tremendo Muy tremendo La verdad que sí Súper nostalgia, boludo No pasamos ni música, boludo Me quedó cine Me quedó televisión No pasamos música Sí, parte 3 Te ponés a hablar de esto y estás mil años Sí Infinito Si lo pide el público sale parte 3 Pero tampoco, yo no quiero cansar Yo lo pido porque es muy entretenido Es todo muy lindo Sí, sí El miércoles pasado metimos mi parte Claro Porque lo queríamos hacer todo en uno Y no se llega No se puede Es imposible Ni el de uno podemos meter en uno Claro, no, es increíble Increíble Bueno, tenemos un comodín para cualquier momento Exactamente Es buenísimo Exactamente Che, ya ¿Cómo pasó? Dicen que los últimos dos miércoles pasaron espectacular Sí, tremendo Volaron Pero uno para nosotros Sí Yo los re disfruté los dos Sí, sí Sí, sí Todos, ¿no? Pero bueno Sí Estos dos más Estuvo realmente muy bien Si lo disfrutan del otro lado Le ponen like al vivo Por supuesto Y se suscriben a los que no están suscriptos Es gratuito para el que no sabe Pero por supuesto Puede que esté mi vieja mirando Y no sabe que es gratuito Así que suscribir Vale, Nelly Suscribir Exacto Y nada más Ah, tenemos que agradecer Hay que agradecer primero a Mati A Mati Gracias a ustedes, por favor Se clavó las dos horitas Sí Mirá que él no viene una semana al año Claro Se clavó dos horas acá Claro No, pero re bien Contento Gracias Encima viene la semana más fría De los últimos, no sé 800 años Y Meteoruca advirtió Que va a ser Las mañanas más frías Ya fueron De los últimos 10 años Una cosa así Sí, sí, ya fueron Ya fueron Bueno, pero el servicio Meteorológico Nacional Me puso alerta roja de frío Por todos lados Mirá Acá cerca Sí Sí, sí, sí No, frío bárbaro Un frío bárbaro Perdón, Facu Te corté No, no, nada Yo ya estoy para agradecer Y gracias a Fefe A Fefe Que nos rompeó Gracias a Fefe A Flor que estuvo por ahí Nos sacó fotos Ah, que se rió todo el capítulo Ah, sí A Flor Muy bien A carcajadas Muy bien Te vas a llevar fotos Bien, me encanta Porque las fotos que saca Flor Después las sube a un drive compartido Y nos podemos llevar Para poner el perfil Para lo que sea Espectacular, gracias a Flor Vienen en la cajita esa Claro De real Claro Yo no ¿Cómo posteo eso en Instagram? Te la damos en formato de Lupita ¿Cómo se llama eso? No sé Y si saliste con cara rara Vamos a hacer stickers Ya te aviso Espectacular No pasa nada Sí Tranqui, vos avisan Pero hacen solo de mí después Claro Si no los hago yo Los de los demás Agradecemos a Consorcio de Gestión del Puerto Y a Zapen Ambiental y Transporte Por supuesto que sí Ambas Y a todos los que estuvieron del otro lado A todos los que estuvieron Y a todas las marcas que nos han acompañado Volverán muchas Por supuesto que sí Gracias Y nosotros nos vemos el miércoles que viene O el lunes ¿Eh? El lunes capaz que tenemos remanche Ah, bueno, claro, claro Está bien Ya estaba Yo digo ¿Qué pasó el lunes? Sí, probablemente el lunes que viene Embardo el miércoles Eso por supuesto Miércoles que viene Mismo horario Como siempre Gracias Gracias y nos vemos Chau 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 Gracias por ver el video.